¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el mejor servicio integral en importaciones, exportaciones y mudanzas internacionales. Asesoramiento personalizado en sus oficinas de la Argentina, Brasil y los Estados Unidos. Cargonet, impulsando el éxito en el mercado internacional. Data Cloud, una solución cloud de 100% Argentina. Laboratorios Finadiet. Y con simsoluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. Y esta tardesita desde el Estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Mocini. ¡Venimos por la radio líder del fútbol! ¡Independiente River! ¡Lo comenta! ¡Udo Balazone! ¡Lo reglaza! ¡Leonardo Gentiles! ¡Eeeh! 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 ¡No sé si el destino sostiene el timón de mi vida! ¡Pero en dirección prohibida en el túnel del amor! ¡Se levanta el telón en Avellareda para Independiente River! ¡Por fin domingo! ¡Bendito domingo! ¡Glorioso día! El domingo es la fusión del fútbol y la radio que se transforman en los sonidos de la tarde. Estamos de cara al clásico de la decimotercera fecha en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Mocini. ¡Levanta el volumen de la radio! ¡Juegan Independiente y River! ¡El rojo de Julio Bacari en plena recuperación! ¡River y esa cuenta pendiente! ¡Ganar en el torneo local de la mano de Marcelo Gallardo! ¡Tarde gris en Avellaneda! ¡El color lo ponen los hinchas de Independiente que están llegando para impulsar anímicamente a su equipo! ¡Tenemos a esta altura de la tarde imágenes de la previa! ¡Están en el terreno de juego los muchachos de Independiente y los de River! ¡Intensificando movimientos de cara al partido que va a comenzar a las 5 de la tarde! ¡Todo el fútbol pasa por radio las redes! ¡Y si hay fútbol hay comentarista! ¡Ja! ¡Como va Hugo Balazones! ¡Como va comentarista! ¡Impecablele una tarde maravillosa para ver fútbol! ¡Si hay una hora en el fútbol en la Argentina es el domingo a las 5! ¡Y si hay un partido que soñábamos desde Pimbeber era justamente Independiente-River! La radio, el fútbol, Independiente y River eran allá por los 80, en los sueños de Beto y el Bocha, en los sueños de aquel Independiente glorioso y aquel River que hacía gala de su fútbol, era entender que había casi asegurada una buena función, que pagar la entrada valía la pena, que justificaba todo el esfuerzo y el recorrer tanta previa. Esto es lo que representa e impacta en la historia del fútbol argentino un Independiente-River con las coyunturas de siempre, con un Independiente crecido, en levantada, espiritualmente mejor, con un mercado de pases, siempre que analizamos los mercados de pases, se habla de costo-beneficio, costo-rendimiento. Y vayas Independiente, sacó de la góndola y dijo, tráeme este de acá, tráeme este de acá, y vaya que está haciendo una buena mezcla, todo mérito de Bacari también, ahí en la elección del nuevo técnico del rojo, un acierto por parte de la dirigencia. River busca rescatarse desde Gallardo, desde un segundo mercado de pases, hubo dos mercados de pases de River, el de Demichelis y el de Gallardo. El de Gallardo fue rupturista, impactante, traer tres o cuatro futbolistas de alto nivel, todos titulares, porque Bustos es titular, Pesela es titular, Acuña es titular, Mesa es titular. De eso se trata ir al mercado para irrumpir fuertemente, para mejorar lo que River no había hecho bien. Es el reconocimiento del error, esto de River, el reconocimiento de que tardaron demasiado en prescindir de Demichelis y estaba Gallardo a mano, y que tardaron demasiado en darle a Demichelis la oportunidad de transcurrir casi un mercado de pases, con lo cual se gastó más guita de lo pensado por una gestión de recursos humanos. Pero corrigió en el mientras tanto y River a tiempo está de mejorar lo que es una producción, diría inocua, en el campeonato argentino. River no está compitiendo todavía en el campeonato argentino, y está lejos todavía de los puestos de Copa Libertadores, pero lo que es la quimera que está al alcance de la mano, es coro-colo, es soñar con dar la vuelta olímpica y levantar la quinta en el mismísimo monumental. Hoy tiene River la chance de exhibir, por fin, un juego que todavía está extraviado desde que llegó Gallardo. Y hoy tiene en rojo la oportunidad de ratificar esto que está exhibiendo parcialmente como mejoría. La presentación de Hugo Balazone, nuestro comentarista para el partido que se viene entre Independiente y River en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini. Silvan los cintas del rojo porque la voz del estadio está mencionando los apecidos de los futbolistas de River. Continúan trabajando en el terreno de juego, divididos en dos grupos, los jugadores de River en otros sectores de Independiente, haciendo piques cortos. Imagino que ese será el último trabajo antes de dejar el terreno de juego para luego reingresar y enfrentar a River, que ya se va para los vestuarios. Está también el árbitro moviéndose en la cancha, Yael Falcón Pérez, lindo marco tenemos, cuenta regresiva para Independiente. River con Independiente, el más y mejor informado del Diablo Rojo, Matías Pablo Martínez Guerrero. ¡Bienvenido, Mati! Hola Leo, hola Hugo, abrazo grande para todos. Bueno, recién se veía en el cartel electrónico a Fabricio Augusto y a Maximiliano Mesa. Quería ver la reacción del hincha de Independiente. Mezcló silbidos y aplauso Augusto. Ovación para Maxi Mesa. Independiente que llega con cinco partidos sin perder a este encuentro con River y tiene una baja obligada. Las dos expulsiones en el clásico, tanto de Damián Pérez como Federico Vera y Joaquín Lazo que llegó a la quinta amarilla. En su lugar se meten Pelegrino, Sporle y Tata Martínez. Los 11 veo a Cari para esta tarde. En el arco el 33 es Rodrigo Rey. Cinco para el chileno Felipe Loyola. 26 lo Mónaco. 6 Pelegrino, 13 Sporle. 17 el Luca González, 23 Marcones, 21 el Tata Martínez, 44 Montiel, 9 Ávalos, 24 Santi López. Contame el tema del aforo para esta tarde, Mati. Bueno, fíjate que ya no están los corralitos de la otra vez. Por eso dieron un 5% más. A ver, en Independiente dice acá, tuvimos inspección de la municipalidad. Tuvimos inspección de Astori. En el estadio de aquellas imágenes que se vieron después de los partidos de Copa Argentina de Vélez con San Lorenzo y Viracán con Argentinos Juniors ya fue reparado. Pero bueno, también hablamos con el fiscal el viernes a la tarde en el programa de Marcelo Palacios y decía, queremos ver los arreglos con gente. ¿Cuánto va a llevarle? Pero después del partido con River va a quedar bien. Si no tiene ninguna secuencia, ninguna secuencia en el estadio de Independiente dijeron, esto va a llevar un par de partidos. Por eso la jueza determinó un 50% sin el corralito, un 5 más, 55% de aforo en la cabecera baja. Paso por el sector de River con Gustavo Charroche, la dedicatoria de la información de River para un querido amigo, hombre de radio, fanático de Radio La Red y del millonario Adolfo Valerga. Bienvenido, Gustavo. Un abrazo grande para todos. Sabe Gallardo que River necesita ganar sí o sí hoy porque ha quedado a 10 puntos de Vélez. El único puntero del campeonato, el equipo del Muñeco, viene de tres empates consecutivos en la liga y River en general contando el ciclo. Desde Michelis y también el del Muñeco lleva una sola victoria en los últimos ocho partidos. Realiza dos modificaciones Gallardo en relación con el equipo que viene de igualar como local contra Newells. Debuta en el ciclo de Gallardo el uruguayo Nicolás Fonseca. Sale el pibe Franco Mastantono e ingresa, regresa a la titularidad. Después de dos partidos como suplente, el diablito Claudio Echeverry, el que sale Facundo Colidio, pone un 4-4, 1-1 el Muñeco hoy con estos intérpretes. El arquero será el número uno, el capitán Franco Armani. Línea de fondo, el 16 Fabricio Bustos, con la 6 Germán Petzela, 17 Pablo Díaz y con la 24 Marcos Acuña. En la mitad de la cancha, el 31 Santiago Simón, con la 5 Matías Craneviter, la 4 para el uruguayo Nicolás Fonseca, con la 8, el ex Independiente Maximiliano Mesa y más adelantado, el diablito Echeverry con la 19 y el único delantero definido, el 19 y goleador, el colombiano Miguel Ángel Borja. Nos visita en la cabina a propósito de la Ford, la decisión polémica de la jueza y de las obras que Independiente tiene que hacer después de la limitación. Maximiliano Walker, que es el gerente de legales del club. ¿Cómo le va, Maximiliano? ¿Cómo le va a vos y a usted a la audiencia? Independiente, a ver, está en desacuerdo con la decisión. Sí, sí, por supuesto no nos conforma, no nos satisface, pero aún así, digamos, institucionalmente y como hombres de derecho que somos, la vamos a cumplir, no te permite. ¿Por qué creen que es caprichosa o que tiene cierto sesgo la decisión? Porque Independiente formuló, digamos, todas las medidas correctivas que la jueza indicó en su primera resolución, aún así, digamos, generó resguardos adicionales, digamos, que no estaban contemplados en aquella resolución, cosa que ya están formulados. Y, bueno, el viernes pasado nos notificaron de este incremento del aforo en un 5%. Exacto, en un 5%. ¿Te impacta algo eso? No, muy poco, un 5% y el retiro de los perímetros, digamos, básicamente. En cuanto a lo estructural, digamos, si había dificultades antes, un 5% más no hace mucho la cuestión. No, no, la verdad que no, no entendemos tampoco por qué ese aforo, ese incremento del 5%. Nosotros en la audiencia del jueves habíamos pedido el levantamiento de la medida, o sea que hoy se puede jugar con el 100% de la capacidad permitida. Pero, bueno, la jueza ha resuelto lo que todos conocemos y que vamos a seguir, digamos, trabajando en derecho a la defensa de los socios para que, digamos, en el menor plazo posible podamos respetar y jugar con ese 100% de capacidad máxima permitida. ¿Y qué otra exigencia puede haber por parte de la jueza para que les amplía el aforo total, para que Independiente vuelva a tener toda su capacidad? Mire, lo que yo entiendo a la luz de la resolución judicial es que la realización de una pericia a través de una universidad pública, entiendo, que para ver cómo se comporta, digamos, estos dos... Una prueba de carga se llama eso, ¿no? Sí, básicamente una prueba de carga, digamos, porque acá el problema no es estructural, digamos, sino es relativo a los anclajes de las gradas. Yo no soy técnico, soy abogado, no soy arquitecto, ingeniero, pero básicamente es eso. Maximiliano, muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y gran saludo. Bueno, Maximiliano Walker es el hombre de legales, del departamento de legales del club. Matías, ¿vos algo para aclarar sobre esta cuestión? No, no, no. A ver, el otro día el fiscal dijo que esto podía llevar varios partidos. Si la jueza cree el doctor Walker, puede llegar a ir por la misma vía. Y hoy había mucho enojo de los hinchas de Independiente y los socios que no pudieron conseguir un bono. Si cree que esto puede llevar varios partidos también de local para volver al 100%. Todo el fútbol pasa por Radio La Red. Es inminente la aparición de Independiente y River en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini. Todo el fútbol pasa por Radio La Red y la información por él, por vos. Tenemos Fernando García, él es Fernando I, el rey de la información. La única monarquía en la que creemos. El placer de saludarte, Leo. Un abrazo grande para vos, para Hugo Balasoni, a todos los compañeros, a los amigos que están en sintonía en Radio La Red muy temprano, siguiendo esta decimotercera fecha del campeonato de primera división, que ya tiene en esta jornada dos resultados finales. La segunda victoria consecutiva de San Lorenzo, que en Vicente López le ganó a Platense 2 a 1. Goles de Iván Leguizamón de penal y de Ilián Mateo Irala con un remate desde fuera del área. Mateo Pellegrino también de penal. El empate transitorio para el calamar que lleva cuatro fechas sin ganar en condición de local. Se terminó el invicto de Huracán, ganó Tigre. Segundo triunfo consecutivo para el matador que con goles de Plaza Armoa y de Florian Monzón le ganó el Ducó al Globo por dos tantos contra cero entre Copa de Liga y Campeonato. Huracán llevaba 15 fechas sin perder y 12 sin caídas en condiciones de local. Luego van a estar jugando a las 7 de la tarde Atlético Tucumán frente a Racing. Arbitraje de Echenique y 9 de la noche Banfer Instituto con Nazareno Arasa. Vélez, puntero del Campeonato 27, Huracán 24, Talleres Unión 23, Atlético Tucumán 22, Racing Instituto 21. Al igual que Boca en los primeros puestos del Campeonato, River acumula 17 unidades, Independiente 15. Hoy el Clásico 196 en la historia de Primera División, 83 triunfos para el Millonario, 58 para el Rojo, 54 los empates. En el ascenso hay gol de Alvarado, Ezequiel Almirón en contra. Ahora Maipú y Alvarado están empatando 1 a 1 y en la primera vez Metropolitana hay gol de Deportivo Merlo. Eduardo Méndez, Merlo le está ganando a San Martín 1 a 0 en Italia por arrancar el segundo tiempo Juventus y Roma. Con Dybal en el banco, están empatando 0 a 0. Udinese le gana como 1 a 0 en España, empata el Real Madrid con el Betis en el primer tiempo. 0 a 0 en Francia, gana el Paris Saint-Germain con el de Vitinha de Penal y de Barcola. 2 a 0 como visitante del Lille. Un equipo muy sólido como los cimientos que construimos con las soluciones sostenibles de Holcim. Súmate a Radio. Con autoahorro, planea tu taos. Tenerlo con adjudicación asegurada en la cuota 7. Conoce más en autoahorro.com.ar Pasión por la radio. Elegí MAPAY. Elegí calidad, innovación y servicio. Todo queda mejor con MAPAY. ¿Qué significa que? Con autoahorro, planea tu Amarok. Tenerla con adjudicación asegurada en la cuota 3. Conoce más en autoahorro.com.ar Un producto Arcor no da lo mismo. Exceso en azúcar. En BA, si sos socio, ve ahorro. 25% en conservas de tomates. 25% en yogures, servas y gaseosas de marcas seleccionadas. Además, papel higiénico y genol por 4 unidades, 1.100 pesos. En BA, estás ahorrando bien. Válido del 30 de agosto al 1 de septiembre para los Bea del País, excepto calle 47, esquina 11 de La Plata. Beber con moderación. Para más información y exclusiones, ingresa a www.bea.com.ar En todo momento, en todo lugar, me gustan las oleas recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las oleas se llaman recital. DJ de Galletitas Coquies. Zafiros, Zafiros. Zafiros, Zafiros, Zafiros. Todo el mundo lo canta, todo el mundo las disfruta, porque son las fragancias más elegidas. Zafiros, aromatiza tu vida. Con Día Llegas, durante todo septiembre y queso Normandía Clásico Highlight por 290 gramos a 1.990 pesos. Y Galletitas Mini Crackers, varios sabores Mercadia por 250 gramos a 950 pesos. Ahorra también con cupones Club Día, con Día Llegas. Exclusivo para Socio Club Día, solo para consumo familiar, mercurio y productos de aeroplano, su promoción es máximo 60 mil por compra. Todo queda mejor con MAPAY. Todos los días hay una oferta esperándote en Chango Más y Más Online. Hasta el 4 de septiembre, aprovecha. Yerba Mate CBC por kilo a 2.899 pesos y vacío a 6.999 pesos por kilo. Y no te podés perder 50% de descuento en cervezas alta cautiva. Chango Más, sabemos de ofertas. Promoción válida para consumo familiar del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2024 o hasta votar stock. Lo que ocurra primero. Elegí MAPAY. Adhesivos, selladores, impermeabilizantes y mucho más. Elegí MAPAY. Todo queda mejor con MAPAY. ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo este choclo que es envasado el mismo día que se cosecha para mantener su sabor del campo a tu mesa. Por todo esto, un producto Arcor no da lo mismo. Con Día Llegas. Durante todo septiembre y queso Normandía clásico. Y late por 290 gramos a 1.990 pesos. Y galletitas mini crackers, varios sabores. Barca día por 250 gramos a 950 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día Llegas. Exclusivo para socio Club Día. Solo para consumo familiar. Núcleos y productos de los compramos. Opromoción es máximo 60 mil por compra. Ahora la pasión se escucha y se ve. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Te esperamos en youtube.com barra Radio La Red durante las 24 horas. Radio La Red. Pasión por la radio. Todo queda mejor con MAPAY. Vení a ver y ahorra. 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 Leche en sachet. La serenísima. 1.285 pesos. Cerva mate playadito suave con palo por 500 gramos. 1.600 pesos. Si sos socio, ve ahorro. Puré de tomate brick. Cuisinan Co. 599 pesos. En BA. Estás ahorrando bien. Válido del 30 de agosto al 5 de septiembre para los BA del país. Excepto casi 47. Esquina 11 de la plata. Para más información y exclusiones. www.ba.com.ar Se levanta el público de Independiente. Se hace bien en los equipos para la cancha. Se nos viene el clásico del domingo. De la décimo tercera fecha de la Liga Profesional. Lo van a jugar por radio la red. Independiente y River. Independiente en el mejor momento de la era de Julio Bacari. River de la mano de Marcelo Gazzardo. River y el aura de Marcelo Gazzardo que ya lo metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Y hoy necesita, intentará encauzar su rumbo futbolístico en la liga local. A lo lejos vemos a los árbitros encabezando la hilera. Zael Falcón Pérez, el árbitro principal de esta tarde. Vestido de negro a la vieja usanza. Debajo de la manga que tiene forma de escudo de Independiente. Escuchalos. Escuchate si sos del rojo. Habla el Libertadores de América. Ricardo Enrique Bochini. Más allá de la reducción de la capacidad del estadio, muchísima gente. Mucho entusiasmo. Mucho entusiasmo. Mucho entusiasmo, Leo. Y es lógico que esto suceda. Hace tiempo que Independiente no era competitivo. Y con Bacari encontró solidez y también entusiasmo, astucia. Aparecen los equipos en el terreno de juego. Ya están Independiente y River como corresponde vestidos, como marca la historia. Y de pie el Pueblo Rojo alentando a su equipo. Ellos le ponen voz y color a la tarde gris de Avellaneda. ¡Aaah! ¡Aaah! Y se adelanta para saludar, de acuerdo a la historia copera de Independiente, Iván Marricone, su capitán, camiseta número 23. River esperando para saludarse diplomáticamente con el rojo. Independiente saludando a su gente. La humareda roja y densa que copa el ámbito del Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini. Un buen momento en esta historia de amor están viviendo Independiente y sus hinchas. Julio Bacari que de a poco va encontrando la fisonomía de equipo que pretende. Del otro lado River. Cada futbolista acompañado de un niño o una niña. Enseguida se van a saludar diplomáticamente. En un rato vamos a tener fútbol, un clásico que nos entusiasma. No solamente por lo que significa de acuerdo a la historia, sino por el presente de los dos. ¿Por qué Gallardo pone a Fonseca y a Craneviter? Más Mesa, más Simón, más Echeverry. Porque el fútbol es de la superioridad numérica. Y el rojo teniendo tres allí partiendo. Porque al irlo Yola de lateral, no le quedó otra por características a Bacari de fortalecer el medio con el Tata Martínez. El Tata más Marconi, más Altita en el triángulo, con la obligación de que Santi López y Montiel hagan retroceso hasta la zona de tres cuartos para explotar la banda y darle profundidad al equipo. Hace que Gallardo entienda que debe emparejar el medio. Veremos que es Fonseca, un jugador que con Demichelis mostró solamente algunos atisbos desde el pase largo. Pero escasez de recursos para recuperar la pelota. Así posa para los fotógrafos. River ha terminado con ese protocolo, se le esparrama por el terreno de juego. Hace lo propio, Independiente, qué hermoso el telón recién de los hinchas de Independiente con un tridente, el tridente del diablo que atravesaba el escudo del rojo. Y ahora se está desplegando una enorme bandera con el rostro de Diego Armando Maradona, que siempre contó que de chiquitos venía a ver a Independiente y a su ídolo, Ricardo Enrique Bocini. Todo listo para el comienzo del partido. Gritan los hinchas de Independiente. Tratamos de ver a través de la humareda roja, se arrodiza Borja, se encomienda a su dios. Después le pega a todo lo que se mueve. No. En una mano la Biblia y en el otro el cuchillo. Está a punto de ser provocado Borja por los rivales para llevárselo, pero ha hecho 27 goles este año, 27 goles ha hecho Borja, que curiosamente Lorenzo no lo ha convocado para esta próxima fecha FIFA por Colombia. Exactamente. Leo, bueno River estrena camiseta, es una que evoca a la de 1986, a la del equipo del Bambino Veira que ganó el campeonato argentino, la Libertadores y la Intercontinental. Y otro dato, es la tercera vez que juegan juntos Graneviter y Fonseca en la mitad de la cancha. Las dos anteriores, River le ganó a Táchira por la Libertadores y a Tigre por el campeonato argentino. Faltó el leoncito nada más, para emular acá el modelo, tan místico. Abrazo a Hugo Fernando Pachi Álvarez de Río Colorado, el profe Pachi Álvarez prefiere siempre escuchar la radio que verlo por la tele, dice. Muy bien, y un beso grande a Rosario Ayerdi, nuestra querida colega y amiga. Exactamente, beso a Rosario. Cómo la extrañamos en las mañanas de la radio. En Avellaneda están los capitanes, flanqueando al árbitro Yael Falcón Pérez en el sorteo previo. Iván Marcón, el de Independiente. Franco Armani, el arquero campeón del mundo. Por River, intercambian banderines en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini. Comienza el juego. ¿Qué más nos gusta? Y mejor jugamos los argentinos campeones de América y del mundo. ¡Suscríbete! Comienza el partido. Lo relata Leonardo Gentili. Lo comenta Hugo Balazone. Y lo vivís por Radio La Red. Se están moviendo los protagonistas. Se arrima lentamente el diablito, el ángel, que tiene River, Claudio Echeverry, a la mitad de la cancha. ¿Quiénes acompañan? Matías Pablo Martínez Guerrero, al árbitro Yael Falcón Pérez. El asistente número uno, Cristian Navarro. El doce, Juan Mamani. El cuarto, Nicolás Lamorina en el bar. Paleta y Mariana de Almeida. Ya se planta Montiel, Santiago Montiel. Zurdo por la derecha, en Independiente. Del otro lado, irá Santi López. Todavía no comienza el partido. Tenemos para un ratito, gran victoria. Ha conseguido Tigre, el equipo del hombre del panel. Le ganó 2 a 0 a Huracán. Yo creo que debes dejarle de decir de ese modo, porque es peyorativo. No es peyorativo. Y es un gran entrenador, Seba Domínguez. No, ¿cómo va a ser peyorativo? Está demostrando muchas condiciones como técnico. Y gran triunfo de San Lorenzo Almagro en Vicente López Fernando. Y señor, le ganó a Platense 2 a 1. Goles de Iván de Guizamón y de penal. Y de Irala, Mateo Pellegrino de penal. El gol para Platense. Final en la primera nacional. Chacarita. Le ganó a Guillermo Obrano 1 a 0. Empataron al Mirante y Temperla y 0 a 0. Habrá minuto de silencio en homenaje a Juan Izquierdo, el defensor uruguayo fallecido hace unos días. Nos adherimos respetuosamente desde Avellaneda. Abrazo grande a sus familiares, amigos y a los hinchas de Nacional. Ahora sí tiene que mover Independiente. Aplausos al cielo para Juan Izquierdo. Tiene que tocar la primera pelota del partido el paraguayo Gabriel Ábalos. Y así comenzará a enhebrarse la primera jugada de ataque de Independiente. Ya están jugando el clásico de Andolingo en Avellaneda. Independiente y River. Largo envío del Lomónaco. Se prepara a las alturas Ábalos. La quiere aguantar, no puede. Gana con golpe de cabeza a Buston. En dirección a la mitad del terreno. Recuperó Marconi, la puntea a Marconi. Rechaza de media vuelta a Craneviter. La quiere bajar, la baja a Montiel. Montiel la tiró para Saltita González. Coloca por alto para López. Y está con la cabeza a Buston. Y otro cabezazo de Craneviter y la baja a Echeverri. Responde River todavía en terreno propio. Por afuera le marca el pase Borja. No se entendieron. Lateral para Independiente. ¿Cómo fue? No lo percibí. Y Matías Pablo Martínez Guerrero. Recibimiento de la gente Independiente. Con Fabio... Con Fabricio Bustos y Maxi Mesa. Bustos mezcló aplausos y sirvido para Mesa. Todo aplauso y oboción. Golpe de cabeza. La tiró adelante el Tatita Martínez. Se desplaza sobre la derecha a González. Saltita perdió con Pablo Díaz. Después recupera la pelota. La toca por abajo. Rechaza a Cunha. De primera descargó Echeverri. Echeverri abrió para Mesa. Mesa para Echeverri. Dejó para Borja. Coloca por abajo para Simón. Simón profundiza para Bustos. Corre Fabricio el tractor por la derecha. Hay silbidos. Cuando la toma Bustos. Vuelve a tocarla para Simón. Simón coloca al centro al área. Pica habilitado. Maximiliano Mesa. En el confín del terreno. El correntino de Cacati. No, no estaba habilitado. Con delay levantaron la bandera. Tiro libre para Independiente. Busca precios y variedad. Autoservicio mayorista. La madre de los precios más bajos del mercado. En golosinas, galletitas, alimentos y bodegas. Avenida Manuel del Sabio. 3.660. Fonseca sin interior izquierdo. Craneviter en el eje. Simón a la derecha. El Diablito parte como enganche para acompañar a Borja. Repone Rey. Todo de negro. El arquero del Rey para intimidar rivales. Sale jugando Kevin Lomónaco. Un minuto y medio el primer tiempo. La cruzó temerariamente para Pelegrino. Marco Pelegrino le pega de zurda. A correr Ávalos. Arriba la peinó Ávalos. Cierra Paulo Díaz. Deja la pelota sobre un costado para Bustos. Responde River con Bustos. La adelanta con una pisada. Se aproxima Echeverry. Bustos para Echeverry. Echeverry para Bustos. Todavía en terreno propio. Retrasa ligeramente el juego colocándola para Paulo Díaz. Paulo Díaz atrás para Arramani. Queda como primer marcador central. Paulo Díaz por la izquierda. Pecera. Sale jugando Paulo Díaz. Paulo Díaz la cruzó para Fonseca. El Uruguaso en la media luna de su área. Levanta la cabeza. La pelota siempre por abajo. Se mueve Mesa. Se prepara Echeverry. La pelota viene primero para Marcos Acuña. El Neuquino de Zapala. Descargo para Fonseca. Fonseca para Craneviter. La frena y la entrega para Paulo Díaz. Dos minutos y medio del primer tiempo. El pase frontal para Simón. Se da vuelta y encara Simón. Le roba López. Y deriva la pelota para Marcones. Marcones trota la cancha. Transversalmente se equivocó. Lateral para River. Bueno, Independiente deja que River salga. Y River propone mucha conjunción en el medio con laterales que suben, con centrales que conducen. El rojo repliega hasta mitad de cancha. Ahí lateral que va a tomar Acuña. Pablo Navarro. Masilla Plus es la masilla más elegida para la construcción. En seco tiene nombre y apellido Masilla Plus. Un producto de Angleflex. Soluciones positivas. Angleflex.com.ar Por el central Córdoba. Se viene por la derecha. Pezela. Pezela la toca para Bustos. Le marca el pase. Simón va Bustos. Bustos para Simón. Devuelve para Bustos. La quiso tocar de primera. Rebota. Lucha con el tantista Martínez. Traba Martínez. Saca Marcones. Sale. No sin dificultades. Independiente. Resolvió bien Marcones para López. López la tira adelante para Ávalos. Cierra Paulo Díaz. Barre Paulo Díaz. Toca por un costado lateral para Independiente. Sí. Alexandro Fernández. Central Córdoba le gana Berazategui. 2 a 1. Y gol de Comunicaciones. Maximiliano Tunesi. Comunicaciones le gana al Inierzo. 2 a 1. Tres minutos y medio del primer tiempo. Era Bellanera. Cero a cero Independiente. Y River lateral en ataque. Es para el rojo. Lo tiene que tomar Sporle. Alfajor la recoba. Premiada con medalla de oro mundial de Alfajor. La recoba más que nunca. Una irresistible tentación de Dulce de leche. El lateral lo va a tomar Sporle. Se arrima el Tata Martínez. El lateral. Adelante. Va al área. Intentaba y no podiaba. Lo sacó Petzela. Complementa a Busto. Cobra altura a la pelota. El cabezazo de Martínez al área. Gana de arriba posteriormente a Cunha. El rebote lo toma Marricone. En las inmediaciones del área de River. Coloca por abajo para Lozola. Se cierra el chileno abierto. Espera Marcones. El toca atrás para Lomónaco. Ataca con mucha gente Independiente. 4 minutos desde la mitad de la cancha. Lomónaco atrás para Rodrigo Rey. El pelotazo de Rey. Cruza el remate. La va a buscar a Lozola. Gana con golpe de cabeza a Cunha. Y la toma para la contramesa. Linda Pizadita hace un rodeo mesa. Presionado por dos. La tocó atrás para Paulo Díaz. Pesa jugando bien a la izquierda. Como jugaba acá en el rojo. Como jugaba en gimnasia. Bien jugador de banda. Navarro. Pevito Pasión con Zola Deportes. Todos los días tenés seis cuotas sin interés. Con todas las tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Zola Deportes es una pasión nacional. Gran Eviter la toca por abajo para Bustos. Tres para Bustos. Bustos para Simón como siete. Frena repentinamente. La vuelve a tocar atrás para Bustos. Bustos al medio. La jugó adentro para Karaneviter. De primera para Simón. Cortó. Atentos Borle. Y recupera para River Fonseca. Fonseca apenas levantó la pelota para Mesa. Por afuera se le ofrece a Cunha. Por adentro Borja. Se prepara para pegarle Mesa. La filtró al área para Cunha. Corre y no llega. Ve con impotencia. Como esa pelota frente a su narices. Se cae del terreno. Saque de porterío para Independiente. Le faltó explosión a Cunha en el pase al vacío de Mesa. River tiene más argumentos para crecer. Independiente tiene su plan. Agruparse en el medio y salir rápido por Santi López. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Comprar ahora tus pasajes en la app. Y obtenerá un 10% de descuento. Además los pagas en cuantas y sin interés. Viaja con Flecha Bus. Sí, querido mío. Gallardo lo mira a lo Vielta. Sentado en la heladerita. Míralo. Sí. La saca Rey. Cruza el remate Rey. La va a buscar Santi López. Lucha en las alturas Bustos. Gana López. Se trastaviza. Recupera la vertical. Toca la pelota atrás para Pelegrino. Pelegrino presionado por Bustos. Mirá dónde sale a buscarlo. La toca para Rey. Rey abre por abajo para Pelegrino. Marco Pelegrino combina con Sporle. Sporle enganchó. Lo deja virtualmente eliminado a Echeverry. La toca otra vez atrás para Pelegrino. Adelante. Pelegrino la descargó. Se viene independiente con Marcones. Marcones la toca para el Tata Martínez. Martínez descarga para el arquero Rey. Tenés bichos en la parrilla de tu auto después de un viaje. Ponile Pene. Acuña la tira para Armani. Va a presionarlo Santiago Montier. Sale el arquero campeón del mundo. Levanta sobre el costado derecho para Simón. Simón la peinó. Recupera Marco Pelegrino. Altura de la mitad del terreno. Se viene independiente. 0 a 0 con River. Del primer tiempo 6 minutos. Todo el fútbol pasa por radio en la red. Pelegrino la toca atrás para Rey. Llegó aniversario salvaje y mayorista. Jaguar. 14 días de ofertas desgarradoras. Sí, escuchaste bien. Anda a Jaguar y compra como en el Super. Pero a precios mayoristas. Tiro libre para River en la mitad del terreno. Comenta Hugo Balazón. Para ahora River tiene mejor presencia que independiente en el medio. El Tata Martínez bien cerquita, bien pegadito a Marconi. Retrocede Mesa. Falta de Loyola. Tiro libre para River en la mitad. Calzados Ombud. Caminamos el futuro. Ombud. Nuestro liderazgo a dos pies. Achelo y Apego los producimos acá para que llegues mucho más allá. Mere se defensa. Camiones de confianza. Sube Acuña. Retrasa el juego. Tocándola para Fonseca. 10 metros en campo rival. Fonseca al medio para Borja. La rebotó. Recupera el Tata Martínez. Sale Martínez. Zafo de Borja. La toca por abajo para Santi López. Corre López. Va a rebotó. Recupera Marconi. Va independiente. La tira atrás para Sporle. Adrián Sporle adelanta el balón. La tira a campo arriba para Ábalos. Ábalos para el saltista González. Calló. Falta de Keral Eviter. Que no dice el árbitro. Se levanta en una sola exclamación de disconformidad. El público de Independiente. Responde River con Echeverry. Echeverry para Borja. Barra y termina tocando la pelota por un cortado pelegrino. Veinturas Premier presenta el revolucionario Latexílice con 140 colores a elección. Latexílice de Premier. Colores que protegen. Saque de costado para River en ataque. Lo va a tomar el exjugador de Independiente. Silvado. Tenuemente por algunos hinchas del rojo Fabricio Bustos. En el área Borja. Merodeando el punto del penal Mesa. El lateral para Borja. Aguanta de espaldas a Pelegrino. Capa por afuera Borja. El centro entra Mesa. Y con golpe de cabeza. Termina mandando la pelota al córner Loyola. Tiro de esquina para River que se viene. Buen anticipo. Un giro de Borja. Y la llegada de Mesa bien anticipada por el lateral chileno y Loyola. Tiro de esquina. Y es para River desde la punta izquierda. Va para pegarle a Cunha. Lo silvan por su pasado en Racing. Hay sentidos para todos hoy. Va el campeón del mundo para levantar desde la punta izquierda. El neujino de Zapala. Al primer palo. Picará Simón. Por atrás Borja. El centro abierto arriba. Pecela cabeceo de pica al suelo. Le queda la pelota a Borja en el confín del terreno. Se da vuelta a Borja. Otro centro. Entraba Simón. Sacó Sporle. Acuña la dejó picar en el área. Rechaza como puede Saltita González. Montiel en última instancia la sacó. Devuelve de zurda. Caral Eviter. Cayó feo Pecela. Sí. Cayó muy mal Germán Pecela. Por eso llaman para que ingresen los médicos de River. Fernando Macías y Jorge Bombichino. Ahora también esto gana River con Pecela. Juego aéreo. Imponerse en lo alto. Cayó despatarrado. Cayó muy mal Pecela. Así está Jorge Bombichino. Las manos del River de Gallardo. Partido detenido. 1 Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica, sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítenos en 1.com.ar. 1 Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Buscas precio y variedad. Autoservicio mayorista a la madre de los precios más bajos del mercado. En grosinas, galletitas, alimentos y bodega. Avenida Manuel Sabio 3660. Quilmes Oeste. Estás por construir, ampliar o renovar. Asilo con soluciones. Es Hall Sim. Y construí con lo mejor. Gol de Liniers. Sí. Nazareno Pompei final. Comunicaciones y Liniers se empataron. 2 a 2 final en campana. Dalmin excursionista 0 a 0. Ya final. Deportivo Merro le ganó a San Martín 1 a 0. Sin marcar una clara diferencia. Es River quien juega con Blanca. Quien asume la iniciativa. Se va a renovar el partido con un pique en la mitad del terreno. Están empatando 5 goles en Avellaneda Independiente y River el clásico. En Simons no solo fabrican colchones para dormir mejor. Los hacen para descansar en primera clase. La toma Fonseca. 9 minutos de la primera etapa. Si querés escuchar fútbol, escuchar radio en la red. Donde no relatamos partidos. Transmitimos la pasión del fútbol. Frena abruptamente. Toca a Pablo Díaz. Pablo Díaz para Craneviter. Craneviter lo pone a jugar a Petzela. Salud, el ballense recuperado. Abre por abajo la derecha para Bustos. Mano a mano con Santi López. Se viene para atrás Bustos. Bustos para Petzela. La juega al medio para Fonseca. Levantó de primera. La baja bien Marcones. Responde Independiente con Marcones. Escapó a Simón. Rosa la pelota en la marca de Craneviter. Le queda Bustos. Va para Fonseca. Viene para Petzela. Al turno de la mitad del terreno. Combina con Bustos. Se manda a Bustos. Acompaña a Simón. Da el paso al frente Marcones. Responde Independiente con Marcones. Levanta para Ábalos. Cae falta de Petzela. Tiro libre para Independiente. La pelota va a caer en el área millonaria. Y yo no sé si no debe ser amonestado. Y lo es, ¿no? Amonestado a Petzela. Marilla para Germán Petzela. El primero del partido. Ahora vos sabés que astutamente Ábalos se le cruzó sobre su línea de Marcones y pase largo para el 9 del rojo. Qué buen tiro libre se le presenta a Independiente en la tarde de domingo. Desde la punta izquierda vendrá el centro contra el área. Algunos prefieren los slots. Otros en la ruleta. En Bplay podés jugar a ambos. Registrante en Bplay.b.ar y retira tu premio en menos de 24 horas. En Bplay donde los argentinos nos encontramos a jugar. Tiro libre para Independiente. Gran posibilidad. Se le presenta al Diablo Rojo. Así lo entienden sus hinchas. Que cantan, gritan, se ponen de pie. Presagian que algo importante puede ocurrir. Desde la punta izquierda. Partirá al centro. Se acomoda Santiago Montiel. Un tiro libre. Dos candidatos. El otro es Saltita González. En el área. Ábalos. Pelegrino. Sporle. Lozola. El centro de Montiel. Arriba lo Mónaco. La bajó con la cabeza. La saca Borja. Y complementa de Zurda. Gran Eviter. El balón se va a perder por un costado. La corre Borja. Le pone el cuerpo y le gana. Bien a Ábalos. Ábalos la filtró para Santi López por la derecha. Se ponen de pie de a uno en la platea. Santi López. Hay un rebote. Le quedó Ábalos. Falta el ataque. Dice el árbitro. Roja. Tiene una roja en la mano. Se queda con 10 independiente. ¿A quién? A Santi López. Se queda con 10 independiente. Lo echó el pibe López. Metió un planchazo Santi López. Caído Acuña. No, Acuña no. Otra vez. Pablo Díaz está caído. Pablo Díaz. Otra vez independiente como con San Lorenzo y con Racing. Y sí, es un planchazo a la altura de la ingle. Más que planchazo un pisotón. Un pisotón. Va al piso. Pablo Díaz. Y Santi López. Sí, sí, sí. La toca por un costado. Cuando quiere ir por el otro lo pisa. No hay nada que cuestionarle. A Pablo Díaz. Es un planchazo a la altura del aductor casi de Pablo Díaz. Vemencia. No es la primera vez que le pasa esto al chico, ¿eh? Martínez. No es la primera vez que este pibe se pasa de roja, ¿eh? Y recién tenemos 12 minutos del primer tiempo. Yo no sé si no se solucionaba con una amarilla, ¿no? Yo te digo, Leo, le viene pasando. Lo mismo con San Lorenzo, Luna expulsado. Ahora no va a decir Fer seguramente a qué minuto, pero muy rápido de los 29, Damián Pérez. Y ahora los 12. Ahora tenemos 12. Ah, pero para mí no hay nada que objetar, chicos, ¿eh? Para mí es un pisotón excesivo. ¿Quién está en el bar, Mati? Paleta con de Almeida. Bueno, partido detenido. Se queda con 10 independientes. Lo siguen atendiendo a Pablo Díaz. Están empatando 0 a 0 en 13 ahora. Adelantate a la primavera. Ingresa a grupomarquez.com.ar y encontrá lo mejor en muebles de jardín, cortadoras de césped y mucho más. Masilla Plus es la masilla más elegida para la construcción. En seco tiene nombre y apellido. Masilla Plus, un producto de Ancla Flex. Soluciones positivas. Anclaflex.com.ar. Alpacor la recoba premiado con medalla de oro mundial de Alpacores. La recoba más que nunca. Una irresistible tentación de dulce de leche. Lo aplaude porque es un chico. Pero es un chico que tiene que corregirse, ¿eh? Es un chico que tiene que medir sus excesos. Se recupera Paulo Díaz. Se queda con 10 el rojo. Están 0 a 0. Se caldea el clima en Avesaneda. Macari lo llama Montiel, ¿eh? Lo llama Montiel para que juegue. Me parece que por izquierda. Sí. Y saltita a la derecha. Me parece 4-4-1. Exacto. Va para jugar por el carril izquierdo el zurdo Montiel. Están 0 a 0. Se queda con un hombre menos independiente. Solodeportes.com.ar te ofrece las mejores marcas deportivas. Y ahora también te da 6 cuotas sin interés con tu tarjeta bancaria y envíos a todo el país. Solodeportes. Una pasión nacional. Recoge Craneviter, Fernando. La sexta roja de Independiente en el campeonato y Pérez será expulsado en el minuto 29. La consigue Acuña. Acuña adentro para Fonseca. Retrasa el juego ligeramente colocándola para Paulo Díaz. La cambia para Petzela. Petzela se arrima a la mitad del treno. Petzela coloca por alto. Largo envío para Bustos. Corre, no llega. Lateral para el rojo. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Comprá ahora tus pasajes en la Avia. Obtenerá un 10% de descuento. Además los pagas en cuantas y sin interés. Se viaja con Flecha Bus. Bueno, fue Montiel sobre la izquierda y Saltita bien abierto acá al costado derecho. Mantiene el doble 5 y Ábalos otra vez al sacrificio. Saque de banda defensivo. La saca de media vuelta y de zurda. Santiago Montiel afuera. Lateral para River. Tenés que limpiar el motor de tu auto. Tu moto. Ponele penetrín. Arranca Echeverry. Sacó un centro imposible a las manos de Rey. Llegó aniversario salvaje a mayoristas Jaguar. 14 días de ofertas desgarradoras. Sí, escuchaste bien andar Jaguar y compra como en el super. Pero precios mayoristas. Final en la C. Con San Lorenzo, recordame, Mati. ¿A qué minuto la expulsión? Luna, por eso ahora lo voy a chequear. También primer tiempo. También primer tiempo, Luna. Sí, sí, sí. Hace tres partidos que independiente que iré jugando con los clásicos, los grandes, con uno menos. Levanta con el taco a Ábalos. No llegó Montiel. Saque de costado para River. Finales en la C, me decía Fernando. Sí, en Rosario ganó Central Córdoba. 2 a 1. A ver a Zatek y la expulsión de Luna con San Lorenzo fue a los 18 del primer tiempo. Lateral que hace Bustos. Bustos la manda para Borja. Borja le rebota la pelota de Caia. Simón devolvió para Borja. Con el taco la pone para Bustos. Bustos la jugó al medio para Kranewitter. Kranewitter sale por el fondo con Pablo Díaz. Abre por abajo a la izquierda para Mesa. Mesa acompañado por Acuña. Por adentro Echeverry. Por el segundo palo Borja. La tira Mesa al fondo para Acuña. Cierra bien Loyola. Loyola se apoya en González. Falta de Mesa. Falta de Mesa. Me la van a pedir todo. Yo no sé si no era de Amarilla esta. Para Amarilla me parece que sí. Faicón querido, subiste la vara. Vamos querido burócrata. Tiro libre para Independiente. Cansando Zambu, caminamos el futuro. Zambu, nuestra liderazgo a tus pies. Buscás confort y eficiencia en ruta. Subitan Actros de Mercedes Benz. Con Actros descubrí la eficiencia que avanza Mercedes Benz. Camiones de confianza. Bueno, zafó de la Amarilla. Mesa. Dijo que Rey le hizo el gesto de te lavaste la mano. Usted se frotó la mano. Rey pone esta advertencia de Falcón Pérez. Sí, está hablando ahora. Recogemos el nego y Hugo. Falcón Pérez fue el árbitro de aquel penal en el último minuto de Vallejo con Mura. Después, contra Calleres, expulsó a Saltita González y tuvo que corregir el bar y volvió. No es un árbitro que la gente de Independiente le tenga mucha paciencia. Che, pero no, para mí no es la manera de dirigirse del árbitro para con el jugador, eh. Le puso los dedos en el pecho. Sí. Falcón Pérez casi en tono amenazante, en mirada amenazante a Rey. Es que hace todo mal. Porque si Rey hizo ese gesto, lo tendría que haber amonestado. Pero Rey hace ese gesto porque no amonestó antes a Mesa, a quien también debió sacar la bariza. Es más, Leo, ¿recuerdan cuando aquí se rompió la red que separa el bar? Bueno, justamente fue cuando Falcón Pérez fue a ver la jugada. A malo la cabeció, la va a buscar Saltita González. La peina, Paulo Díaz, para Armani. Otra vez manchas de humedad. Tranqui, Pinturas Premier presenta su nueva membrana para frentes y exteriores. 10 colores, fácil aplicación, Pinturas Premier. Colores que protegen. Se viene River, traído por Paulo Díaz. Paulo Díaz entrega por abajo para Acuña. Acuña la puede tocar para Paulo Díaz. Desprende para Paulo Díaz. Entrega la entrega para Fonseca. Fonseca para Petzela. Todo esto en campo millonario. Como 11 Mesa, como 7 Bustos. Un poco más adelante, Borja por adentro. El pase por afuera para Bustos. La frena Bustos. La tira al fondo para Simón. Corre Simón. Llega Simón, llega Simón. Simón, el centro. Lo bloqueó con lo justo. Pelegrino, la pelota se fue por última raza. Pegó en Simón. 1 Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítenos en 1.com.com.ar. 1 Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Desde la expulsión. Independiente luce acomodado. Y River luce perplejo. Y están 0 a 0. Con 10 Independiente. El pelotazo de Lomónaco. Arriba Paulo Díaz. Pone el pecho. Réplica de River con Paulo Díaz. Paulo Díaz al medio. Buen anticipo de Marcones. Adelanta Marcones Traba. Ahí gana Marcones, Marcones para Ábalos. La pisa escapó. La marca de Fonseca. Le va a pegar. Le pegó. Afuera. El remate desde el 30 metros de Ábalos. Aplaudido por la gente. Saque de arco para River. Será un solo de Ábalos el rojo en ataque hoy. Más que nunca el sacrificio. Y más que nunca buscar la heroica. Se viene River con Petzela. 0 a 0 empatado el partido. Con 10 el rojo por la expulsión de Santiago López. La toma por la izquierda Marcos Acuña. La adelanta Acuña ante la presencia amenazante de González. Desprende para Paulo Díaz. El chileno la cruzó para Craneviter. El tucumano de Cervabuena entrega la pelota más atrás para Fonseca. Fonseca levanta la cabeza. El balón siempre por abajo. Al lado se le ofrece Echeverry. La tira por afuera para Santiago Simón. La juega de nuevo al medio para Fonseca. Fonseca lo habilita a Paulo Díaz. Se manda al ataque Paulo Díaz. La combina por abajo a la izquierda con Acuña. Acuña al medio para Fonseca. La adelantó el uruguazo. Fonseca coloca por alto a la derecha para Bustos. Rey. Arriba el número uno. Se queda con la número cinco. No sabe cómo entrar River. Termina en ese pelotazo cruzado y frontal y alto para Rey de Fonseca. Porque River no tiene sobre todo ruptura por afuera. Acá Mesa y Acuña no se encuentran. Va Pelegrino, Pelegrino. Y el pelotazo para Ábalos. Gana con la cabeza Paulo Díaz. Se la tiene para Independiente. Marconi la sacó para Lozola. Fue al piso Mesa. Le queda a González. González para Lozola. No llegó. Ahí lateral para River en la defensa. Tulsente el autoservicio mayorista. Todas las marcas al mejor precio. Avenida Calchaquí 918 en Quilmes. Ahora también sector refrigerado. Se venía a conocernos. Diecinueve y medio. Lateral defensivo para River. Estás por construir, ampliar o renovar. Hacelo con soluciones. Es Hall Sim y construí con lo mejor. Echeverry la rebota para Acuña. Acuña para Echeverry. Muy atrás Echeverry. Toma ubicación atrás. Ahora se va para adelante. Desprendido para Germán Petzela. Petzela se arrima raudamente a la mitad del terreno. La saca para Craneviter. Devuelve para Petzela. Toca para Craneviter. Al lado lo tiene a Paulo Díaz. Por la izquierda Acuña va para Fonseca. Viene para Craneviter. Adelantate le dice a Paulo Díaz. La entrega para Paulo Díaz. Desembarca en campo. Riva la ataca a River por la izquierda con Paulo Díaz. Mano a mano con González. Combina con Acuña. Mira de reojo el área. Retrasa el juego tocándola para Paulo Díaz. Veinte minutos del primer tiempo. Cero independiente Navesaneda. Cero River con diez. Está el rojo por la expulsión de López. La toma Fonseca. Fonseca lo habilita a la derecha a Petzela. Petzela amaga a tocarla otra vez para Fonseca. La pisa a Petzela. Está atrás. Agazapado independiente. La pelota viene para Craneviter. Craneviter mano a mano con Marcones. Craneviter conecta para Busto. Falta. Lo levantó Sporle. Tiro libre para River. Final del primer tiempo en España. Real Madrid empata con el Betis. Cero a cero. Quedan tres en Italia. Juventus y Roma también siguen cero a cero. Y acá Hugo. Osa fue Sporle de la amarilla. Osa fue Sporle por aquella de mesa. En busca de equilibrar los temperamentos y los humores. Falcón Pérez en la tarde. River no puede imponer condiciones. Mejor 11 a 11 que con la supremacía numérica River. Ya está encendida la iluminación artificial en esta tarde gris de Avesaneda. En el Libertadores de América. Ricardo Enrique Bocchini. La tiene Fonseca. Fonseca para Echeverry. Otra vez para Fonseca. La frenó Fonseca abrió para Acuña. Acuña mira de riojo el área. La entrega adelante para Echeverry. Corta Lozola. Lomonaco al medio para Marcone. Abrió para González. Rebota en Acuña. Lateral para el Diablo. En Simons no solo fabrican colchones para dormir mejor. Los hacen para descansar en primera clase. Saque de costado. Lozola lo va a tomar. Algunos prefieren los slots. Otros la ruleta. En Bplay puede jugar a ambos. Registrate en Bplay.b.ar y retira tu premio en menos de 24 horas. Bplay donde los argentinos nos encontramos a jugar. Lucha a balos. Lo agarraron. Tiro libre para Independiente. Tres cuartos de terreno de River por la derecha. Adelantate a la primavera. Ingres a agrupomarques.com.ar y encontrar los mejores muebles. Dejar de incortadoras de césped y mucho más. Se le nota molesto la distancia a Gazardo. Y a Rocho me parece. Sí, sí. No está conforme. Por eso acaba de sentarse. Habla con Matías Vica y el técnico de River. Tiro libre para Independiente. Desde la derecha partirá el centro de Saltita González. Independiente que se viene haciendo fuerte en las jugadas con pelota detenida. Al área van Lomónaco, Ábalos, Sporle. Se relame con el solo hecho de pensar que ese balón puede golpear en su cabeza. Iván Marcones. Atentos con Lomónaco. Sporle por atrás de todos. Y viene el centro de González. Cerrado. Golpe de cabeza de Pezzella. Y después rebota Nábalos. La termina tocando por un costado. De última. Fonseca lateral para Independiente. Masilla Plus. La masilla más elegida para la construcción. En seco tiene nombre y apellido. Masilla Plus. Un producto de Ancla Flex. Soluciones positivas. Anclaflex.com.ar Ah, bueno. Lo dieron al revés. Ya se preparaba Independiente para el lateral. Gallardo mandó a dos a calentar, ¿eh? Uno creo que es Colidio. Y el otro más tanto oro. Exacto. Se viene Montiel, Montiel. Marca bien Fonseca. Rebota en Montiel lateral para... Es que ahora necesita romper el doble cinco. Vamos, Pablo. De nada le sirve tener a Craneviter y a Fonseca. Flexa Bus te lleva a los mejores destinos. Comprá ahora tus pasajes en la app y obtiene un 10% de descuento. Además los pagas en cuantas y sin interés. Viaja con Flexa Bus. El lateral de Busto. La manda adelante Busto. La deja correr Sporle. Corta Marconi. La pelota se desvió en mesa que apareció por la derecha. El lateral es para Independiente en la mitad. Llegó al aniversario salvaje en mayorista. Jaguar. 14 días de ofertas desgarradoras. Si escuchaste bien, anda Jaguar y compra como en el super. Pero a precios mayoristas. La domina Rey. El arquero de Independiente 0 a 0. En la tarde de Avellaneda. Cruza el remate para González. Gana con la cabeza Fonseca. Ya la tiene Lomónaco para el Diablo Rojo. En la retaguardia combina con Loyola. Loyola contra Fonseca. Desprende para González. De primera la jugó mal para Martínez. Recupera Echeverry. Quedó mal parado Independiente Echeverry. La tiró para Borja. Borde de área. Rebota. La saca Marconi. Gambetea Marconi. La pica Marconi para Loyola. La para con el pecho Felipe. Loyola lo toca por un costado de mesa. Va por el otro. Modifica el perfil de salida. Levantó para Sporle. Ahí se equivocó Loyola. En el cambio largo lateral para River. Pero tiene clase Loyola. Tiene recursos. Y aplaudieron los hinchas del rojo el sombrerito del chileno. Va River por la derecha con Keraneviter. La toca para Fonseca. Fonseca abrió para Bostos. Mano a mano con Montiel. Retrasa el juego tocándola para Keraneviter. Este más atrás para Germán Petzela. Petzela lo pone a jugar a Paulo Díaz. Paulo Díaz cruza la mitad del terreno. Por la izquierda Acuña. La pelota viene primero para Mesa. El correntino de Cacatí. Descargo para Acuña. Acuña la manda más atrás para Petzela. A Chelo y a Tego los producimos acá. Para que lleguen mucho más allá. Mercedes Fence. Camiones de confianza. Se manda Bostos por la derecha. Bostos se enganchó. Lo dejó en el camino a Montiel. La toca para Keraneviter. Mira de reojo el área. Al centro de Keraneviter. Resta. Con golpe de cabeza a la Mónaco. Recupera Fonseca. La manda con la cabeza al área. El frentazo posterior de Sporle. Recupera Paulo Díaz. Paulo Díaz abre por abajo para Echeverry. El chaqueño se da vuelta. Lo encara Saltita González. La tiene River con Echeverry. Echeverry toca para Fonseca. La adelanta con una pisada. Otra pisadita la juega para Echeverry. Se manda por la izquierda Echeverry. Echeverry mira de esos lazos el área. Frena repentinamente ante la presencia. Amenazante de González. Descarga nuevamente para Fonseca. Fonseca para Pezzella. Tres cuartos de campo rival por la derecha. Veinticinco minutos del primer tiempo. River cero. Independiente cero en Avellaneda. Con Díaz el Diablo por la expulsión de López. Recoge Simón. Hacía rato que no lo tocaba. Simón para Pezzella. Pezzella sale para el fondo con Díaz. Bueno, pero mirá como Independiente lo fue ahorriando. Y hay un buen trabajo de Independiente de inhibir los caminos de River. La consigue Pezzella. En el anillo de la mitad del terreno va River. Pezzella para Simón. Simón levanta el centro. Entra a Mesa. No le pudo pegar. No le pudo pegar. Y la pelota es dominada por Rey. Por poquito no la enganchó Mesa. Y por poquito lo Monaco no le comete pena a la Mesa. Sale Independiente. Una comunicaciones. Somos especialistas en seguridad, electrónica, sistemas de telefonía y comunicaciones. Con 30 años de experiencia en el mercado. Visítenos en 1.com.ar. Una comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Sale Armani del área cuando estaba al acecho González. Descargó para Acuña. Acuña la va a tocar atrás para Paulo Díaz. Desprende para Fonseca primero. Fonseca tres cuartos de terreno propio. Fonseca para Craneviter. El doble cinco de River. Craneviter la pisa. La entrega nuevamente para Fonseca. 26 minutos del primer tiempo. Fonseca la juega para Acuña. Tres metros en terreno de Independiente. 0 a 0 en Avellaneda. Todo el fútbol pasa por Radio La Red. La pelota por Díaz. Díaz para Pezzella. Se aproxima Craneviter. Por afuera Bustos. Se arrima Simón. El balón sobre el otro costado para Paulo Díaz. Paulo Díaz levanta la cabeza. No tiene con quién tocar. Dulcente en autoservicio mayorista. Todas las marcas al mejor precio. Avenida Calchaquí 918 en Quilmes. Ahora también sector refrigerados. Vení a conocernos. Craneviter. Levanta Craneviter. Pica habilitado. Mesa gana con golpe de cabeza a Lozola. Recupera Echeverry. Se perfila. Se acomoda. La tocó al área para Borja. Borja sigo al fondo. El centro rebota la pelota. En la marca de Pelegrino. Estuvo bien. Estuvo atento Pelegrino. Después Barri termina mandándola por un costado Mesa. Lateral para Independiente. Es hora de renovar ese espacio que crees. Con las soluciones innovadoras y sostenibles de Colcín. Está muy bien Independiente atrás. Muy firme sus centrales. Muy seguro en el repliegue. Sin meterse atrás. Obligándolo a River a que conduzcan los que menos saben. Hoy ya está Matías Pablo Martínez. Guerrero más rápido Pelegrino de lo que lo he visto contra Racing, por ejemplo. Sí, sí, se lo ve un poquito con más ritmo. Arranca González. El Saltita González se viene peleando con Craneviter. Llega al fondo González. Amaga un centro. Ahora sí. El centro al segundo palo. Aparece Ábalos. La para con el pecho en el área. Encuentra el hueco. La pisa siempre en el área. Ábalos tocó atrás para el Tata Martínez. El Tata Martínez la filtró para el Saltita González. Mano a mano con Armani. Barri Armani termina mandando la pelota por última raza. Terminó rozando en Salta González. Pero estaba adelantado el Saltita. Ahí tiró libre para el River. Fue buena esta para el Rojo. Fue buena, fue buena. Bien Ábalos. En el espacio reducido, buenos recursos. Si mal no recuerdo, Ábalos a River lo tiene un poco de hico. Contesta River con Fonseca. Fonseca abre los brazos como diciendo no tengo con quién tocar. Hace un rato esto mismo le pasó a Paulo Díaz. El balón pasa por Craneviter. Craneviter combina con Petzela. Desembarca en campo. Rival ataca River 0 a 0 con Independiente. Abre por abajo para Butos. Vuelve sobre sus pasos. Butos toca para Paulo Díaz. En el anillo de la mitad del terreno, sí querido. Es Colidio. Lo llamó rápidamente el muñeco. En 28 minutos. Colidio por Fonseca será. Maneja la pelota, Mesa. El correntino de Cacati cambia de frente para Germán Petzela. Cruza la mitad del terreno. Como con displicencia toca para Craneviter. Abre para Bustos. Bustos acompañado por Simón. Levantó para Simón. Encara Simón. Mano a mano con Montiel. Pasa Simón. Se la tocó de atrás Montiel. Ahí laterales para Independiente. Rosó de última en Simón. Ahora Alfa Corre la recoba. Hay una nueva presentación de 6 y 12 unidades. Alfa Corre la recoba. Probalo. Te va a gustar. Colchón y Simón. Va a caer Bustos por allá. ¿Qué pasó? Porque la pelota estaba en otro lado. Levantó el cae de dolor. Fabricio Bustos lo van a atender los médicos de River. Mientras el muñeco aprovecha para darle indicaciones a Facundo Colidio. Se luce Pablo Navarro. Colchones de Simón serían los únicos para descansar en primera clase. Masilla Plus. La masilla más elegida para la construcción en seco. Tiene nombre y apellido. Masilla Plus. Un producto de Angla Flex. Soluciones positivas. AnglaFlex.com.ar Viví tu pasión con Solo Deportes. Todos los días tenés 6 cuotas sin interés. Con todas las tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes. Una pasión nacional. El Sport fue el que lo tocó a Bustos. Claro, la pelota ya estaba en otro sector. Se la había llevado Simón. Sigue atendido en el suelo. Fabricio Bustos. Partido detenido. 0 a 0. Si viene Colidio. Estuvo un rato largo charlando con Gallardo. Gustavo Charroche. Exactamente. Con la número 11 va a venir Leo Facundo Colidio. Que en el partido anterior contra Newell. Fue titular acompañando a Borja en la delantera. Vamos a ver quién sale. Me parece que Fonseca, ¿no? Porque le estaban indicaciones a ese muñeco. Gallardo lo llamó. Lo llamó para comentar. Exacto. Exacto. Ya te confirmo quién sale en River. Ahora algo... Dialoga Fonseca con Vizcay. Y vuelve a la cancha Fonseca, ¿eh? Se ganó a Simón. Bueno, todavía el partido sigue detenido. Lo están atendiendo afuera. Se va Craneviter. Mirá. Mirá. Afuera Matías Craneviter. Sale el 5. Sale el Tucumano en River. Adentro Facundo Colidio con la 11. Fuerte, ¿eh? Pero bueno, necesitaba romper el doble 5. A mí me gustan los técnicos que hacen cambios en el primer tiempo. Si el partido, las circunstancias lo indican, ¿eh? Lo ameritan. ¿Para qué esperar al entretiempo, al segundo tiempo, a que todo caiga por su propio peso? 30 minutos, 0 a 0. Ya se reanudó el partido. La entregó atrás Mesa con 10 River. Momentáneamente lo están atendiendo a Boston. La toma Paulo Díaz. Paulo Díaz amaga a soltarla para Acuña. Al lado lo tiene a Fonseca por el otro lado. Pesela desprende para Fonseca. Se da vuelta. Cruza la mitad del terreno por adentro. La tira por afuera para Simón. Simón amaga a soltarla para Mesa. Devolvió para Fonseca. El pase frontal. Recupera Marconi. Marconi para Ábalo. No llegó. Cierra Paulo Díaz. Flixabou se te lleva a los mejores destinos. Los compra ahora tus pasajes en la app y obtener un 10% de descuento. Además de los pagas en cuantas y sin interés. El viaje con Flixabou. Nacional. Sí. Final del partido en Caballito Ferro. Le ganó a Racing de Córdoba 2 a 0. El cambio de frente de Acuña. Acuña para Pesela. Ya está de vuelta en el terreno. Bustos. Otra vez con 11 River. Recordamos. Con 10 Independiente por la expulsión de Santi López. Empatan sin goles. Lo vivís en Radio La Red. 31 minutos del primer tiempo. La domina Fonseca. Fonseca trota la cancha traversalmente. Coloca por alto para Bustos. Bustos con la cabeza la manda adelante para Mesa. Mesa pierde con Sporle. Traba Marcones. Se viene para atrás Montiel. La va a sacar Pellegrino. Marreco Pellegrino levanta de zurda. Se prepara en las alturas Avalos. Rebota en el hombro de Pesela. Barre posteriormente Fonseca. Y la toma Simón. Simón encortada para Borja con el taco para Echeverri. Dio el paso adelante Lomónaco. Bien firme Lomónaco. Lomónaco para González. El saltista González acompañado por Lozola. Se la roba Borja. Y le queda Colirio. Se arriba el área. Colirio. Colirio para Echeverri. Libre por la derecha Mesa. Levantó Echeverri para Mesa. Pica habilitado. La paró con el pecho por afuera Bustos. El centro entra Borja. Y a la carrera la saca. Haciendo al suelo. Pellegrino cobra altura en la pelota. La toca de primera Mesa. Mesa para Bustos. De memoria para Mesa. La puede tocar para Bustos. Quiere escapar por afuera. Sierra Montiel. Sale Montiel. Montiel lo deja desparramado a Mesa. La tocó atrás para Sporle. Sporle para Montiel. Montiel la puede tocar otra vez para Sporle. Viene primero para Ávalos. Muy atrás Ávalos. Toca atrás. Toma ubicación adelante. Desprende para Marcones. Marcones para Montiel. Montiel adelante para Ávalos. La toma de nuevo Marcones. Sale complicado. Independiente al piso. Marcones. Falta tiro libre para Diablo. Un experto en jugar con 10 el rojo. Uy, se armó allá. Lo enfocaron a Simón. Se armó Martínez. Al piso Simón. Volaron un par de amarillas. Cuente. Llegó aniversario salvaje a mayoristas Jaguar. 14 días de ofertas desgarradoras. Sí, escuchaste bien. Andaba a Jaguar y compraba como en el Super. Pero precios mayoristas. Bueno. Quién amonestaron, chicos. Marcones me parece que es uno. Sí, a Bustos lo amonestó seguro. Sí, Bustos levanta los brazos como diciendo yo no hice nada. Vienta el tiro libre para Independiente. Le tiene que pegar Marco Pellegrino en terreno propio. Se levanta el aliento del público del rojo. 0 a 0 con River. Tienes tornillos y tuercas atascadas. ¡Pone los penetritos! Marcones le tira un cabezazo a Simón. Por eso lo amonesta. Mirá. Y por eso se dejó caer Simón Picarón. Tiro libre. Marco Pellegrino le va a pegar. Tres cuartos de terreno propio para Independiente. De once, Montiel. Por adentro van Ábalos y González. Por el costado derecho, Loyola. Todavía no le pega Pellegrino. Pinturas Premier presenta el revolucionario Latex Ilice con 140 colores a elección. Latex Ilice de Premier. Colores que protegen. La tira con la cabeza mal. Borja recupera volviendo Sporle. Sporle atraviesa la mitad del terreno. Entre dos la tocó por abajo a la izquierda para Montiel. Montiel lo encara a Fonseca. Corre Montiel. Falta de Fonseca. Lo empujó. Tiro libre para Independiente. Hizo bien Gallardo en dejar a Fonseca. Fonseca solo. Para mí hace agua. Fonseca es pase más que recuperación. 33 tiros libres para Independiente. Que busca de arriba el primero. Con 10 está el rojo por la expulsión de Santiago López. 0 a 0 con River. Gritan los hinchas del diablo. Es un infierno Avellaneda. Toma carrera para levantar Santiago Montiel. Este tiro libre desde la izquierda. La cabeza de Montiel. Estará pensando en la cabeza de Ábalos. En la de Loyola. En la de Lomónaco. ¿Por qué no? En la de Sporle. Atención. Con Marcone que picará el primer palo en la media luna. Se queda el Saltita González. El centro de Montiel de Zurda. Arriba. Loyola la bajó. Lomónaco le pegó. Mal. Le queda otra vez a Lomónaco. Rechaza de punta Pesela. Recupera el Tata Martínez. Con la cabeza levantó para Loyola. Loyola como 7. Lo cierra Mesa. Lo agarraba de la camiseta Loyola. Falta en ataque para mí. Después pega Pablo Díaz. Ahí lateral para Independiente. No cobraron las manos. Como mete Loyola. Pero lo taloneó a Mesa. Era falta. Se le escapó el partido a Falcon Pérez. Sí, sí, sí. Se le escapó el partido. Se revuelca en el piso Mesa. Le tiran de todo desde la platea. Allá el Falcón Pérez. Se preocupa el buró. Trata partido detenido. Una comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítenos en unocom.com.ar. Una comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Dulcente el autoservicio mayorista. Todas las marcas al mejor precio. Avenida Calchaquí 918 en Quilmex. Ahora también sector refrigerados. Vení a conocernos. Se va a renovar el partido con un lateral para Independiente. Es una locura. El libertador de América, Ricardo Enrique Bochiri. El aliento es ensordecedor para el Diablo. Lateral en ataque para Independiente. Toma carrera el chileno Felipe Lozola como para mandar la pelota con sus manos al área. El lateral para González. Saltita González metió el taco para Lozola. Lozola traba y pierde con Acuña. Y complementa a Colidio. En la media luna la saca de media vuelta Echeverri. Recuperación por parte de Sporle. El toque cortito para Marcones devolvió para Sporle. Sporle adelante para Montiel. Tres cuartos de campo. Y va por adentro. Le pegó rasante. Débil. A la risa. La deja correr. Armani. Lejos del palo izquierdo. Sale River. Es cierto. Hasta ahora Independiente no ha pasado grande sus obras. Pero viendo lo poco que da Montiel allá más reclinado a jugar de segundo lateral. Yo creo que Independiente arma la línea de cinco en el segundo tiempo. No puede hacer pesar de momento el hombre de más. River 0 a 0 con Independiente. La tiene Petzela. Todo lento hace River. Petzela que abrió a la derecha para Simón. La pisa y la toca por abajo a la izquierda para Paulo Díaz. Paulo Díaz en el anillo de la mitad del terreno. Soltó para Acuña. Trepa Acuña. Le marca el pase por adentro. Colidio. El centro para Borja. Resta con golpe de cabeza a Lomónaco. Cobra altura la pelota. Otro cabezazo de Martínez. Recupera para River Paulo Díaz. Paulo Díaz contra el Saltita González. Se va por un costado lateral para Independiente. Poco de Acuña, poco de Mesa, poco de los del medio, poco de Echeverry en River. Es hora de renovar ese espacio que crece con las soluciones innovadoras y sostenibles de Colcim. Saque de costado que va a tomar Loyola. Colchones y Simón son los únicos para descansar en primera clase. El frentazo de Fonseca. Golpe de cabeza de Marcones. Se la tiene para River en el fondo Petzela. Algunos prefieren los slots. Otros en la ruleta. En Mi Play podés jugar a ambos. Los registras de miplay.bet.ar y retira tu premio en menos de 24 horas. En Mi Play donde los argentinos nos encontramos a jugar. Empatan sin goles. El clásico del domingo. Independiente y River independiente con 10. Paulo Díaz le pegó desde la mitad de la cancha. Quiso meter un pase encortada para Mesa. Le salió cualquier cosa menos eso. Se llama impotencia eso. Saque de portería para el diablo. Adelantate a la primavera. Ingresa a grupomarquez.com.ar y encontrá lo mejor en muebles de jardín, cortadoras de césped y mucho más. Repasamos información con Fernando García. En Italia, últimos minutos, Juventus y Roma están empatando 0 a 0. Ingresó Nico González en el local. Galaudinese, 1 a 0 al Como. Que se cuenta por el lado de River, Gustavo Sarroch. Levanta Rey, largo envío de Rey. La va a buscar Ábalos, golpe de cabeza de Ábalos. Gana de arriba Busto. Se levanta la pelota. Pelea Ábalos en la mitad del terreno. El paraguazo la entregó para Sporle. Justo cortó Simón. Se va por un costado. Saque de banda para el de los rojos. Está muy disconforme Marcelo Gallardo. Gestos negativos de parte del técnico de River. Se viene independiente traído por Kevin Lomónaco. Lomónaco, amagó a soltarla para Martínez. Viene en primera instancia para Marco Pellegrino. Abre por abajo para Marcones. Se le ha vuelto a Marcones. Se gambetea Marcones en zona peligrosa. Descarga atrás para Pellegrino. Pellegrino suelta para Rey. Presionado Rey por Echeverry. La levantó para Pellegrino. La baja de zurda y levanta Pellegrino. Corta Bustos de zurda. Se levanta otra vez el balón. Arriba Colidio. Un rebote de la pelota. Sale despedida para Bustos. Había falta en ataque. Tiro libre para Independiente en la mitad. Cargonet Group es el mejor servicio integral en importaciones, exportaciones y mudanzas internacionales. Asesoramiento personalizado en sus oficinas de la Argentina, Brasil y los Estados Unidos. Se cargonet impulsando el éxito en el mercado internacional. Asoma el sol en Avellaneda. El tiempo está loco, diría mi abuela. Se manda por la izquierda Montiel. Levanta Montiel. Trepa Sporle. Llegó al fondo Sporle. Sporle y el centro. Rebotó en Sporle. Y ahí saque de arco para River. Lo bloqueó bien, siendo al suelo Bustos. Y luego de eso pegó en Sporle. Saque de arco para Almillo. Data Cloud. Una solución de Cloud 100% Argentina. Laboratorios fin a 10. ¿Cuál de gimnasia y tiro? Sí. Empata Daniel Carrasco. Ahora Mitri. Gimnasia y tiro 1 a 1. Ahora se juega con Sol en Avellaneda. La toma para River. Simón. Simón todavía en terreno propio. Simón la manda por abajo para Mesa. Pica habilitado. Corre, corre, corre. Llega, llega, llega. Mesa, mesa, mesa. El centro de Mesa. Corner. Y lo de esquina. Y es para River. Terminó pegando el Montiel. Ah, mira. Pensé que había rozado el Montiel. Y eso mismo reclama Mesa. Qué esfuerzo de Montiel con Mesa que fue a la derecha. Colidio vino a la izquierda. River en roca piezas. Lo que no tiene es movimiento, River. No parece un equipo de Gallardo este. Estamos a 100 metros, pero para mí era Corner. Bueno, para Mesa también que continúa protestando. Saque de arco y es para Independiente. Es hora de renovar ese espacio que querés con las soluciones innovadoras y sostenibles. Esa dejó el Sim, Leo. 39 y medio se nos va a la primera etapa. Empatan sin goles el clásico del domingo. Independiente y River con 10. Independiente por la expulsión de López. La peinó Echeverry. Corre Borja. Sale Rey. Fasó el arquero. Sin embargo, la tomó Lozola. Qué flojo con los pies Rey, ¿eh? Estaba adelantado igual Borja. Tiro libre para Independiente. Pero pifiaba el arquero del rojo. No es lo suyo. No. Colchón y Simons, los únicos para descansar en primera clase. Le va a pegar Rodrigo Rey. 40 minutos. 40 minutos de la primera etapa. Ya ganó en Vicente López. Al Lorenzo 2 a 1 derrotó a Platense. Tigre le ganó. En Parque de los Patricios 2 a 0 Huracán. No puede Saltita González. La saca de zurda Paulo Díaz. Porque atropellaba Saltita González. Arriba gana Lozola. Lozola para Martínez. Traba Colidio. Le quita Colidio. Colidio para Fonseca. Se equivoca Fonseca. Ya la toma para el rojo Lomónaco. Lomónaco atrás para Marco Pelegrino. Marco Pelegrino se desplaza sobre la izquierda. Lo apura Colidio. Lo deja Pelegrino virtualmente eliminado. La toma Mesa y corre Mesa por la derecha. Se viene Mesa. Dos que lo presionan. Hace un rodeo. Descargó para Bustos. Tres metros en terreno rival. La cruza para Simón. La juega para Fonseca. Se le abre como un abanico a Acuña. La pelota viene en primera instancia para Simón. Simón se da vuelta. La entrega para Mesa. De primera levanta para Bustos. Habilitado Bustos. Pisa al área. La saca de media vuelta. Pelegrino por un costado. Mesa ya rinde más a la derecha. En conjunción con Bustos que aquí con Acuña. 41 minutos de la primera etapa. 0 Independiente. Echeverry Bercero con 10. El Diablo Rojo porque ya el Falcón Pérez lo echó. Bien expulsado a Santi López. Arranca Echeverry. Echeverry la entregó para Fonseca. Tres cuartos de campo rival por el medio. Abrió para Acuña. Pisa al área. Acuña enganchó. Le va a pegar a Acuña. Le vuelve a pisar hace un rodeo. Retrasa el juego ligeramente tocando la para Echeverry. Echeverry trota la cancha transversalmente. La saca para Simón. Le pegó afuera. Cerca del palo izquierdo hubo un desvío. Y hay córner para River. Masilla Plus a la Masilla. Masilla más elegida para la construcción en seco. Tiene nombre y apellido. Masilla Plus un producto de Angleflex. Soluciones positivas. Angleflex.com.ar Corner para River sobre el final del primer tiempo. 0 a 0. Empata con Independiente. 42 minutos. Maximiliano Mesa se apresta a levantar. La pelota caerá en el área como un puñal. ¿Dónde están? Petzela, Paulo Díaz, Borja, Colidio. Ojo con Echeverry por atrás de todos. Toma carrera para levantar la pelota en este tiro de esquina. Maximiliano Mesa. Saldrá el arquero Rey. Aguanta los trapos con 10. Es Independiente. Busca de arriba al primero River. Toma impulso para elevar el balón contra el área Mesa. O sea, el Falcón Pérez que habla. Con Paulo Díaz, con Petzela, con Lomónaco. Nada tiene que hablar el juez. De la orden, señor burócrata. El centro de mesa. Abierto al segundo palo arriba. El cabezazo de Díaz. A las manos de Rey. Como ganó de arriba Paulo. Muy exigido el cabezazo igual. Pero tiene fuego aéreo con Petzela y con Paulo. River en la pelota parada. 42 minutos. Tranquilo Rey. Dejando que pasen los segundos. Se armó lío en la platea de Independiente, me parece. En frente de la cabina de Radio La Red. Una opinión por aquí. Otra por allá. Llega la gente de seguridad privada. Repone Rey. El pelotazo de Rey. La peina Ábalos para Montiel. Gana. De arriba Petzela para Bustos. Levanta Bustos en dirección a la mitad del terreno. Arriba. Rechaza con golpe de cabeza Pelegrino. Luce firme Pelegrino. Y otro cabezazo de Fonseca. Rechaza Marcones. Rosa en Simón. De cabeza. La segura mesa para Bustos. Bustos la pone para Petzela. Petzela combina con más recosa Acuña. El neuquino de Zapala. Se viene el campeón del mundo. El toque corto para Colidio. La rebota para Acuña. Le pica Colidio. El toque al medio para Fonseca. Todo esto en terreno millonario. 43 del primer tiempo. Va Fonseca. Fonseca la cambió de nuevo para Acuña. Acuña mano a mano con González. Levantó al fondo para Colidio. Corre Colidio. No llega. Saque de arco. Es para Independiente. Comenta en Radio La Red. El tipo de la radio. El que te ayuda a entender el juego. Hugo Balazón. Improductivo River. Poco de Acuña. Se apagó Echeverry. Simón no tiene ruptura. River no tiene movilidad. Están 0 a 0 en la tardegría de Avellaneda. Donde hubo goles. Fue en San Martín. Ganó Chacarita. Triunfo de Chacarita. 1 a 0 frente a Guillermo Brown. Él levanta la pelota. Rey. Rey contra el costado izquierdo. Arriba se prepara para pelear. A Ábalos. La ganó con la cabeza. La peina posteriormente González. Recupera para el millonario Bustos. La saca de primera Bustos. Bustos para Simón. Simón retrocede. Simón descarga para Pezzella. El Bahien se la pone para Acuña. Acuña en terreno propio. Tres cuartos de terreno de River. Descarga para Echeverry. Zafa de la marca del Tata Martínez. Lo vuelve a encarar. Vuelve sobre su paso. La tira para Pezzella. La salida clara de River con Pezzella por allá. Por la derecha. 44 y medio. Se nos va el primer tiempo. 0 a 0. El clásico de Avellaneda. El toque para Simón. Simón la tira adelante para Mesa. Le ganó las espaldas a Sporle. Aguanta Mesa en el costado derecho. Retrocede Mesa. Se va con pelota y todo por un costado. Ahí lateral para Independiente. No se fue. No se fue. Y le cae a Pezzella. Pezzella la tira muy atrás para Armán. Cinco me habla Independiente defensivamente. Sí. Fijate que los platedistas donde vos marcabas en ese sector están parados insultando a Grindesi. Ahí está el palco presidencial arriba de la manga. Sí. A Marisa para Loyola por la falta en contra de Colidio. Pero corresponde, corresponde. Sí, sí. Está corresponde. Lo que pasa que a veces corresponde y saca. A veces corresponde y no saca. Hay tiro libre para River desde la punta izquierda. Y será la última del primer tiempo. Se va a jugar hasta el minuto 47. Sí, dos más. Tenemos 45 y medio. Le va a pegar Marcos Acuña. Un tiro libre. Dos candidatos. Marcos Acuña y Maximiliano Pezzella. El neuquino de Zapala y el correntino de Cacatí en el área. Por atrás de todos. Allá lo ve. Subo en el fondo. Levanta la mano Pezzella. Toma aire para picar al primer palo Borja. Se mezcla entre los jugadores propios y extraños. Colidio. Abierto por la izquierda Echeverry. Tiro libre para River desde la izquierda. La pelota caerá en el área de Independiente como un ponial. Con 10. Sostiene los trapos Independiente. 0 a 0. El centro de Acuña. Colidio lo quiso peinar. Saca Marcones. La corre Santita González. Anticipó Acuña. Acuña para Echeverry. Como 11 en cara. Se prepara para pegarle puerta de área. Otro centro. Resta con golpe de cabeza. Saltata Martínez. La pone en el pecho de Montiel. Montiel retrocede presionado por Simón. Zafó de la marca. Resolvió bien Montiel. Falta de Simón. Falta de Simón. Tiro libre para Independiente. Es amarilla querido. Es amarilla para Simón. Lo fue arriando. Lo fue torbando todo el tiempo. Y es picante Montiel. Se levantó para pelear. Y va Rey. Porque quiso copar la parada a Paulo Díaz. Que le pide silencio a Rey. Está disparo en las amarillas el árbitro. Sí. Es un burócrata querido. Qué fin de semana del arbitra. Ay Dios. 46 y medio. Se nos va el primer tiempo. En la primera nacional. ¿Qué pasó con el almirante Brownista en Perlain? Empataron 0 a 0. Y con Santelmo y Arsena. Juegan mañana a las 15. Porque se suspendió ayer. Señor. Eso le quise decir. Geno Ferro. Ferro terminó ganando la Racing de Córdoba. 2 a 0. Buena victoria. Jugaron Deportivo Madrid y Defensores. Empataron 0 a 0. Mitre, Santiago del Estero y Gimnasia y Tiro están jugando. Están empatando 1 a 1. Todo el fútbol pasa por radio. La red de Navesaneda 0 a 0. El clásico del domingo. Independiente y River repone Rey. Se prepara Ábalos. Gana con la cabeza Petzela. Acusa un golpe en la cara de Ábalos. Uy, uy, uy. Acusa un podazo de Ábalos Petzela. Y el árbitro como buen burócrata me parece que se va a sacar el quilombo de encima. Ahí va a dar por terminado el primer tiempo. 47 ya. Están 0 a 0. Con 10 independiente por la expulsión de López. Como los conozco a estos tipos. Dio por finalizado el primer tiempo. Uno de los grandes burócratas que tiene arbitraje argentino. Yael Falcón Pérez tras la primera etapa de Navesaneda. Empatan 0 a 0. El clásico del domingo. Independiente con 10 por la expulsión de Santiago López. Y River. Terminó el primer tiempo. Y lo viviste por radio en la red. Un hábito para Independiente. Jugar con 10 buena parte del partido. Otro hábito para Independiente. Fortalecerse desde la inferioridad numérica. Otro hábito para Independiente. Trasladarle el problema a su rival. Ni River con toda la potencia. Con toda la jerarquía y toda la clase. Ah, y el cambio que hizo Gallardo. De quitarlo a Craneviter para poner a Colidio. Pudieron con el rojo. 0 a 0. El adelanto de lo que será el comentario del primer tiempo de Hugo Balazone. Del partido que están espatando 0 a 0 en Navesaneda. Independiente y River. Se van los protagonistas para el entretiempo. Con esos respectivamente. Matías, Pablo, Martínez, Guerrero con Independiente. Gustavo Sarroch con River. Y eso va a desembocar en la información deportiva de Fernando García. Bueno, todos los futbolistas de Independiente fueron a rodear al árbitro del partido. Se va hablando ahora Marconi y Lomónico con Falcón Pérez. Un expulsado en este primer tiempo. Santi López, un amonestado. El chileno de Ayula en el banco. Segovia, Fedor, Costalle, Quiñones, Manguello, Luna, Tartia, Mallejo, Hidalgo, Canelo y Maestro Puch. Se fue inconforme Marcelo Gallardo al entretiempo. Ya hizo un cambio el técnico de River. Fue el ingreso de Colidio por Craneviter. River tiene dos amonestados. Fabricio Bustos y Germán Petzela en el banco de los suplentes. Aguardan Ledesma, Casco, Gattoni, González Pires, Enzo Díaz, Villagra, Nacho Fernández, Lanzini, Masta Antuono, Solari y el paraguayo Adam Vareiro. Seis los expulsados de Independiente entonces en lo que va del campeonato. Cuatro de ellos en los primeros tiempos. Canelo en la primera fecha frente a Talleres de Córdoba, minuto cuarenta y cuatro. Luna contra San Lorenzo en la novena en el minuto dieciocho. Damián Pérez ante Racing en el minuto veintinueve. Y hoy López frente a River, minuto once del partido. En la primera nacional hay segundo gol de Mitre de Santiago del Estero. Otra vez Santiago Rosales, cuarenta y tres del segundo tiempo. Mitre le está ganando gimnasia y tiro dos a uno. Tiempo cumplido en Mendoza, Deportivo Maipú y Alvarado. Están empatando uno a uno. Ya se viene Chicago en Río Cuarto para enfrentar a Estudiantes. Final en Italia, Juventus y Roma. Empataron cero a cero. Debutó Nico González. Jugó los últimos ocho minutos. En el equipo de Turines, Paulo Dybala jugó la última media hora. Soulet titular en el equipo visitante. Y Udinese se sumó a la punta del campeonato. Con Gianetti como titular y el ingreso de Martín Pallero. Le ganó al Como por un tanto contra cero en España. Sigue jugando el Real Madrid que no puede con el Betis. Está empatando cero a cero y en Francia ya final ganó el París Germán. Tres a uno al Lille y es único líder tras completarse la tercera fecha. El equipo está bien plantado. Bien plantado en la cancha. Como las bases que Holcim te garantiza. Sumate a Radio La Red. Escuchá López 910. De lunes a viernes de 10 a 14. Radio La Red. AM 910. Pasión por la radio. Vení a ver. Ahorra. 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 Gacetitas Traviata por 540 gramos, 1.500 pesos. Rollo de cocina Susex. Paquete 3 unidades, 900 euros. Con Autohorro planea tu nuevo polo. Ténelo con adjudicación asegurada en la cuota 3. Conoce más en autohorro.com.ar. La batalla del sabor. La gana cañoncitos de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos. Cañoncitos de membrillo. De galletitas coquis. Zafiros, zafiros. Que rica fraca. Con Autohorro planea tu Amarok. Ténela con adjudicación asegurada en la cuota 3. Conoce más en autoahorro.com.ar. Con día llegas durante todo septiembre. Queso Normandía clásico y late por 290 gramos a 1.990 pesos. Y galletitas mini crackers varios sabores. Barca día por 250 gramos a 950 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con día llegas. Exclusivo para socio Club Día. Solo para consumo familiar. Núcleos y productos de oro. Barca día por 290 gramos a 1.990 pesos. Por compra. Por más de 30 años en Solo Deportes. Te ofrecemos la mejor atención. Mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. MBA. Si sos socio, ve ahorro. 25% en conservas de tomates. 25% en yogures, servas y gaseosas de marcas seleccionadas. Además, papel higiénico y genol por 4 unidades. 1.100 pesos. MBA. Estás ahorrando bien. Valido del 30 de agosto al 1 de septiembre para los B.A. del país. Excepto calle 47, esquina 11 de La Plata. Beber con moderación. Para más información y exclusiones ingresa a www.bea.com.ar. Todo queda mejor con MAPEY. Los hombres no piensan solamente en dos cosas. Entra el tiempo en Abezareda del partido que empatan 0 a 0. Independiente con 10 por la expulsión de Santiago López y River. Y en Radio La Red es el momento del análisis, del comentario, de la opinión. En la Radio Líder del Fútbol es el momento del tipo de la radio. Del que te ayuda a entender el juego. Hugo Balazone, que analiza la primera etapa del partido. Que están empatando Rojos y Millonarios. Parece habitual en Independiente jugar con 10. Partidos grandes. Partidos donde quedás condicionado desde el primer tiempo. La de Luna frente a San Lorenzo. La de Pérez en el clásico. Y esta de Santi López, que no tiene mucho atenuante. Es un pie apoyado a la altura del aductor. Es un exceso de vemencia. Cuesta no justificar la roja de Falcón Pérez. Después cuesta presentar el arbitraje de Falcón Pérez. Porque a partir de allí se condicionó en cuanto a lo disciplinario. Respecto de faltas de amonestaciones. De disputas de reclamos y demás. Ahí está lo tergiversado del arbitraje de Falcón Pérez, que quedó preso de esa decisión, para mí, sin polémicas. La expulsión de un chico que evidentemente necesita templarse. Entiendo el exceso de euforia, la necesidad de demostrar toda la atmósfera del Libertadores de América para un partido grande. Venía River. Ahora, ¿qué River vino acá? Un River que estableció iniciativa en un doble 5 con Craneviter y Fonseca. Fonseca más tirado a la izquierda de Craneviter. Simón como un interior derecho. Ni 8 ni 5. En el medio partía Simón. Mesa tirado a la izquierda, bien abierto, como cuando jugaba aquí en el Independiente de Holland. Miran, Diablito Echeverry suelto delante de esa línea, Borja. Un River que intentaba acelerar por Echeverry, juntar a Acuña con Mesa. Tándem poco productivo. Asociar por el otro lado a Simón y a Bustos en distintos pasillos. Tampoco perforó el rojo River por afuera, por el costado derecho. Porque allí había un buen esporle y porque acá hubo un buen Loyola. Y porque hubo un trabajo encomiable de Independiente defensivamente con Lomónaco y Pelegrino. Y porque Tata Martínez salía a la zona de Fonseca y ganaba. O por lo menos inhibía. Y porque en River los que más trasladaban y tocaban la pelota eran los centrales. Pecela y Paulo Díaz. Y porque Gallardo lo vio esto y a los 30 cambió. Y rompió el doble pivot. Ahora yo pensé que dejaba a Craneviter y sacó a Craneviter para poner a Fonseca solo. Y Fonseca solo tiene dificultades, tiene falencias posicionales. Cuando tiene que ir afuera termina cometiendo muchas faltas. Y eso se exhibió. Bien Saltita González que vino acá a jugar a la derecha. Montiel bien delante de Esporle. El rojo inhibiendo caminos. Replegando en un bloque más bien bajo. Dejándolo a Ábalos allí en soledad. Trasladándole el problema a River. De esto se trata el partido. Un River improductivo, un River apagado, un River sin chisma. Un River sobrado de nombres propios y de jerarquía. Pero no parece ser un equipo de Gallardo por las dificultades que tiene para presionar en la pérdida de la pelota. Lo poco que transmite en campo rival con la pelota. No solo por fluidez en la tenencia, sino porque no perfora los espacios. Es cierto, no abundan los espacios. Independiente está bien replegado. No te lo cede demasiado. Pero River no los fabrica. No los genera. Y esto es impropio de un equipo de Gallardo. Entonces, hasta aquí, aún con Colidio tirado al costado izquierdo como un extremo más. Hasta aquí, desde la naturaleza que ya responde Independiente. De hacerse fuerte en la adversidad, Independiente, desde que quedó con 10, impuso el rigor del partido. Maniató a River. Condicionó a River. Lo hizo impotente al equipo de Gallardo. Faltan 45. River tiene más clase. Tiene más chapa. Tiene nombres para poner. Tiene más banco también. Más recambio. ¿Armará la línea de tres centrales con Fedorco? Tal vez puede ser ese un camino. Sí, los costados los tiene. Con Saltita de un lado. Con el Tata tirado más para otro lado. Los costados los tiene. Por supuesto que Ábalos va al sacrificio hoy. Lo sabe desde que Santi López vio la roja. Un partido muy interesante para el análisis. Pero que exhibe a River en su incapacidad. En estos tiempos. Te lo dijo el tipo de la radio. El que te ayuda a entender el juego. Comentó el primer tiempo. De Independiente 0-River 0. Hubo Balazone. Entre tiempo en Avellaneda. Estamos esperando por los protagonistas principales de la tarde. Más tarde van a jugar Atlético Tucumán Racing. Partido que vamos a vivir con Alejandro Calumite y Daniel Barreto. Posteriormente Banfield Instituto con Enrique Pellenberg y Toti Pazman. Te escucho, amigo. Bueno, me parece, Leo, que lo que vivimos en la platea de enfrente tiene que ver con algunos problemas que hubo afuera. Y tiene que ver con esto del aforo, Leo. Porque algunos socios no pueden ingresar a las populares si los fueron derivando a las plateas. Y hay gente que lógicamente está en las plateas y no tiene su lugar o le ocupan su lugar. Incluso me contaban que todavía hay gente que intentaba treparse para entrar al estadio porque no la dejaban ingresar. Hubo gases lacrimógenos también afuera. Algunos incidentes también. Lo que fue en el primer tiempo de Independiente River en los afuera del estadio. Bueno, a veces hay que ser criteriosos a la hora de tomar decisiones. Hablo de la justicia. Que pareciera tener un ojo tapado ciertas veces. Y pensar en la gente, ¿no? Y ser criteriosos. Apelar al sentido común. No se apela habitualmente al sentido común. Y ahora hay como un movimiento, Mati, en esa platea. Porque veo gente de seguridad tratando de persuadir a algunos hinchas. No sé de qué. De que se basan o de que se acomoden en algún lugar. No, y lo que pasa es que, claro, Leo. El que tiene abono o el que tiene una platea a comprar le dice, yo estoy acá pero mi asiento está ocupado. Y el otro le dice, a mí me mandaron de otro lado porque no tenía lugar. Este, es raro lo que está pasando. Falta de organización. La verdad que la decisión de la jueza también es muy polémica porque el estadio de Independiente ya fue solucionado. El problema que tuvo que fue uno de la tribuna azul ya fue solucionado e inspeccionado cuatro veces. Pero por eso digo, se genera mayor inconveniente y hasta mayores incidentes después de la decisión tomada. Es lo que está ocurriendo ahora. Por suerte parece ahora reinar la calma, ¿no? Veo que están tratando... Sí, hay muchos parados todavía. Veo que están tratando los agentes de seguridad privada de acomodar a la gente para que no haya incidentes. De momento no se ven incidentes. Sí, en un momento del primer tiempo que me alcancé a contarlo. Pero ahora parece estar todo más tranquilo. Estamos esperando por los protagonistas principales. Ya aparecen los suplentes de Independiente. Estamos esperando por los de River. Empatan 0 a 0 con 10 Independiente por la expulsión de Santiago López. Lo ha comentado Hugo Balazone. No ha reflejado que Independiente jugó con 10 gran parte del primer tiempo. El River de Gallardo. Lindo partido en Avellaneda. Tenso como cualquier clásico. Partido abierto. Todavía no saltan los principales protagonistas. Recordamos, ya Tigre le ganó 2 a 0 a Huracán en Parque de los Patricios. En Vicente López, San Lorenzo venció 2 a 1 a Platense. Más tarde van a jugar Atlético Tucumán y Racing con Alejandro Calumite y Daniel Barreto. Y posteriormente Banfield Instituto con Quique Pellenberg y Toti Pazman. Todo el fútbol pasa por Radio La Red. Me parece que se está extendiendo por demás el entretiempo, Mati. Repetime, Leo. Me parece que se está extendiendo por demás el entretiempo. Y eso que ya pasaron los penales. Lindos penales que pateaban ahí. Con el desafío de meterla al ángulo que organizaron los apigos de Pardo. Sí, a ver, los suplentes de Independiente están. El resto lo veo en la manga. Pero sí, viene bastante demorado el primer tiempo, el entretiempo. Debe haberse ampou Gustavo Yarrot. Lavado de cabeza por el lado de River. Por parte de Gallardo, me imagino. Sí, no te equivocás, Leo. Porque lo noté muy disconforme al muñeco al cabo del primer tiempo. Habló repetidas veces con Matías Vizcay buscando soluciones. Lo puso a colirio. Lo mandó a calentar también de entrada el chico Franco Mastantono. Y después se sumaron todos a moverse. Vamos a ver si mete alguna otra modificación el técnico de River mientras el equipo sale de la cancha. Aparece River para el segundo tiempo. Fíjate vos. Antes que Independiente saltó al terreno. Y eso que los suplentes de Independiente hace ya largo rato que están ocupando su lugar en el banco local. Ahora aparecen los de River, titulares y suplentes. Y River está en el terreno esperando por Independiente. Que lo veo a la mira del terreno, Mati. Sí, bueno, mirá, Leo. Nos está escuchando acá Ezequiel Platerista justo con la radio en el oído. Como siempre escuchando radio en la red. Me mostraba alguna foto de lo que es la tribuna arriba nuestro. Sí. Todos los accesos llenos. No se puede entrar. Y la policía privada o la seguridad privada Independiente le dice Tres patas a la garganta, tres para entrar al estadio. Una locura lo que se está viendo afuera. Mucha gente que hasta los 20 minutos no pudo entrar. Y un peligro, ¿no? Y un peligro. Hay cambios en Independiente para el segundo tiempo, Matías Pablo. No los hay. Los mismos 10. Aplau de Montiel en la plateada Independiente. Expulsado Santi López. Amonestado, los lloran el rojo. Y en River, Gustavo Yarrot. No, no hay modificaciones. Recordemos que a los 30 entró Colidio por Craneviter. Tiene dos amonestados. El equipo de Muñeco, Bustos y Petzela. Están 0 a 0 con 10. El Diablo Rojo mueve. River comienza el segundo tiempo. Fútbol. Comienza el segundo tiempo. Y lo vivís por Radio La Red. Frente a la pelota Borja. Tocará para Echeverry. Así fue y comenzó el segundo tiempo. Movió River 0 a 0 con Independiente. El balón sobre el costado izquierdo para Acuña. Acuña retrasa el juego ligeramente. Tocándola para Fonseca. Va para Simón. Cruza la mitad del terreno. Le marca el pase como 7 Bustos. Marra que Montiel. Da el paso adelante. Responde Independiente. Rebota en Simón. Lateral para el rojo. Buscas precio y variedad. Autoservicio mayorista a la Madrid. De los precios más bajos del mercado. En golosinas, galletitas, alimentos y bodegas. Avenida Manuel Sabia 3660. Quilmex Oeste. Saque de banda que tiene que ejecutar Sporle. Masilla Plus. La masilla más elegida para la construcción. En seco tiene nombre y apellido. Masilla Plus. Un producto de Angleflex. Soluciones positivas. Angleflex.com.ar Nacional. La quita Bustos. Bustos para Simón. De primera para Bustos. El terreno propio. Profundiza para Mesa. Por el medio Borja. Por el segundo palo Colidio. Mesa y el centro para Colidio. Rebota en Pelegrino. No encuentra la pelota. Pelegrino rechaza por detrás de Lomónaco. Habrá lateral para River. Sí. Final del partido en Santiago del Estero. Mitra le ganó. Jiménez y tiro 2 a 1. Ya juega Chicago en Río. Cuarto 6 minutos. 0 a 0 con Estudiantes. Fíjate que curioso. Porque Mesa la bajó. Él pensó que estaba fuera de la cancha. Pero estaba adentro. Y se fue con pelota y todo afuera. Por eso dan un lateral que era para River. En ataque. Para Independiente. En defensa. No sé si no se había ido ya. Pero bueno. En línea estaba ahí. Vamos a creerle. Sí. En línea número 2 que es Matías Pablo Martínez Guerrero. Para mí estaba afuera la pelota ya. La para con el pecho Ábalos. Ábalos cambia de frente. Trepa por la derecha a Loyola. Además Loyola lo va a encarrar a Acuña. Por el medio del saltita González. Frena repentinamente Loyola. Tres cuartos de campo de River. La manda al fondo. Para González. Aguanta de espaldas a Pablo Díaz. Falta. Es Pablo Díaz en contra de González. Es amarilla. Tiro libre. Y esto es para Marisa. Pero no molesta. De momento no. Tiro libre para Independiente. Desde la punta derecha la pelota irá al área. Vivito pasión con solo deportes. Todos los días tenés seis cuotas sin interés. Con todas las tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo deportes. Una pasión nacional. Bueno. Zafó de la amarilla a Pablo Díaz. Zafó Leo desencantado. Gallardo con esa falta del chileno. Tiro libre. Peligroso para River. Corresponde a Independiente. Desde la punta derecha partirá el centro. Montiel y González. Son los candidatos en el área. Se espaladea Ábalos. Se relame Loyola. Toma aire para picar sobre el primer palo. Pelegrino en el punto del penal Marcones. Entre ellos, Lomónaco. Finalmente tiene que levantar Saltita González. La pelota en diagonal sin la referencia. Es el arco de Armani. Cero a cero el clásico. De arriba busca el primero Independiente. Lo encontrará. Toma Carrera González. Dos minutos y medio de la etapa final. Ojo con Loyola. Marcado por Fonseca. A los empujones. Fonseca con Loyola. Y Lomónaco con Pablo Díaz. El centro de González. La peinó Marcones. Golpe de camisa de Fonseca. La sacó del área. La corre afuera del área. Loyola. Falta. En contra de Mesa. Tiro libre para el Miso. Flecha Bus. Se te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tus pasajes en la Apple. Y ahorra un 10% de descuento. Viaja con Flecha Bus. Evidentemente Loyola. Podría haberse llevado amarillo. Está molestado. Está molestado. Apa. Qué malo que es el arbitraje de Yael Falcón Pérez. La tira Fonseca. Adelanta Fonseca. Cae Fonseca. Empujón de Ábalos. Que no dice el árbitro. O en todo caso deja seguir porque la toma Echeverry. La tira por un costado Lucas González. Y lateral para el Miso. Llegó aniversario salvaje a mayorista Jaguar. 14 días de ofertas desgarradoras. Sí, escuchaste bien andar Jaguar y compra como en el super. Pero a precios mayoristas. La consigue en el fondo Pablo Díaz. Pablo Díaz sale jugando con Petzela. La adelantó Petzela. Por la derecha Bustos. Como 7 Mesa. Como 9 la pide Echeverry. Por la izquierda Colidio. La pelota en primera instancia para Pablo Díaz. Pablo Díaz adelante el pase frontal. Anizo de la mitad del terreno para Fonseca. Levantó Fonseca para Mesa. La deja correr Sporne para Rey. Calzados Ombú. Caminamos el futuro. Ombú. Nuestra liderazgo a tus pies. Herramientas oxidadas. No reacciona. Ponele Penetrit. Bueno, el que necesita Penetrit es River. El que necesita Penetrit es River. Ahí va. Porque no, no lubrica el fútbol de River. En la cabecilla Simón para atrás. El frentazo de Petzela va para Borja. La peina para Mesa. Mesa contra Sporne. Buen cierre de Sporne. Vuelve sobre sus pasos. La tiró para Rey. El arquero presionado por Mesa. Coloca por alto para Sporne. La para con el pecho. El exador de Arsenal. Hace equilibrio sobre la línea de costado. Levantó para Ábalo. Se le fue. Lateral para River. A Chelo y a Tego. Los producimos acá para que llegues mucho más allá. Mercedes Benz y camiones de confianza. Con 11 River. Con 10 Independiente. 0 a 0. 4 minutos y medio de la etapa final. Todo el fútbol. Pasa por Radio La Red. La pelota por Fonseca. El toque corto al medio para Echeverry. En cara a Echeverry. Pasa una pierna por atrás de la otra. Abre por abajo a la izquierda para Acuña. La frenó a Acuña. Acuña para Borja. Borja la regala. La quita. Falta. En contra de Loyola. La quitaba el chiquero. Y Samarilla eso también. No, no saca más a Marilla. No las trajo. No, al segundo tiempo no. Tiro libre y es para Independiente. Pinturas Premier presenta al revolucionario La Texilice. Con 140 colores a elección. La Texilice de Premier. Colores que protege. ¿Goles del Real? Sí. Dos goles del Real Madrid. Los dos de Kylian Mbappé. El segundo de penal. Real Madrid le gana al Betis. 2 a 0. Y lo deben estar extrañando a Petzela, ¿no? Un ochento gol Betis. Buscó la pared. Simón con gusto. No se entendieron. La pelota se va de la cancha. Y lateral para Independiente. ¿Cómo le fue al Sevilla hoy? Hubo Valentín Barco como titular. Perdió 2 a 0 con el Girona. No me diga. Y bueno, falta de adaptación. No la encontró en Brighton. Seguramente en Sevilla sí. Aunque debutó con el pie izquierdo, ¿no? El Colorado que está muy activo en las redes. La saca Ramani por la derecha para Marcos Acuña. Acuña que cruza el pase para Simón. Se da vuelta a Simón. 0 a 0 Independiente. Y River en el anillo de la mitad del terreno. Simón. Simón zafa de la marca de Montiel. Siempre Simón. Entre dos la filtró. Por abajo a la derecha para Mesa. Mesa atrás. Se le va la pelota lateral. Es para Independiente. Lo apuró bien el Corle. Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica, sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítenos en 1.com.ar. 1 Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. La domina Simón. Simón atrás para Paulo Díaz. Lo apura Montiel. Lo apura Montiel. De inmediato la entregó por abajo Paulo Díaz para Acuña. Acuña cruza la mitad de la cancha. Ataca River. 0 a 0. Empata con Independiente. Navellaneda. El taco de Colidio. Corta a Lozola. Lozola toca y va a buscar. Toca y va a buscar. Tocó para González. Devuelve para Lozola. Tres pasos por la derecha. Se viene Lozola. Engancha. Se la toca por un costado Colidio. Che, me gusta mucho Lozola, eh. Yo también. Creo que es de los mejores de la cancha, eh. Buen refuerzo del diablo. Che, River no se despabila, eh. No. Despabila terrible. ¿Qué le pasa a River, Charroche? Gallardo. Mirá cómo está el muñeco, Hugo. No le gusta nada lo que ve desde que arrancó el partido. 0 a 0. Lateral de Lozola. No se entendió con Ábalos. Arremete Montiel. Primero a Remani. Rápido de piernas y reflejos. Con inmediatez. La saca con la garra derecha para Fabrizio Bustos. Se manda el tractor de River. Cruza la mitad de la cancha. La apertura para Mesa. Mesa retrocede. Toca corto al medio para Simón. 10 metros en terreno de Independiente. Coloca por alto a la izquierda para Marcos Acuña. La baja Acuña. Acuña tiene que mandar el centro. Acuña profundiza para Colidio. Corre, 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 corre. Llega, llega, llega. Levantó el centro Borja que no llegó. Mesa tampoco. Y la toma fuera del área para la contra Montiel. Responde Independiente con Montiel. Sostiene la embestida de Simón. Falta de Simón. Tiro libre para el Diablo Rojo. Toon Center Autoservicio Mayorista. Toma las marcas al mejor precio. Avenida Calchaquí 918 en Quilmex. Ahora también sector refrigerados. Vení a conocernos. Buen centro de Colidio, ¿no? Sí. Marconi le cuenta las faltas de Simón al ámbito. Se pide todo, ¿eh? Sí, sí. Los amonestados en Independiente. Matías Pablo Martínez Guerrero. De Loyola y Marconi. Y en River Gustavo Cerro. También tiene dos. Bustos y Petzela. En Avellaneda repone Rey Navarro. Estás por construir, ampliar o renovar. Hacelo con soluciones en Holcimi y construir con lo mejor. Colchones y Simón son los únicos para descansar en primera clase. La peinó Martínez para Lozola. Va Lozola. Lozola y el centro al área para Ábalos. La baja con el taco. Sale del área Ábalos. Ábalos a la media luna. Traba González. Gana González. González para Martínez. Martínez, Martínez. Martínez no encuentra el hueco. González le pegó. Rebota en Pablo Díaz. Ábalos tiró. Pega en Bustos. La toma Marcones. No le puede pegar la Roma a Fonseca. Y ahora más que contraataques el desembarco en Normandía. La tiene Colidio. Cruza la mitad del tren. Buen piste de Montiel. Comienza el rojo. Complementa a Mónaco. La pone en el pecho de Lozola. Lozola la termina perdiendo con Fonseca. Recupera a Marcones. Falta y amarilla. A Fonseca. O a Acuña. Para mí para Fonseca. Pero el árbitro la tira al aire. Para mí es para Fonseca. Sí, a la distancia. Canchero Falcone. No te da, burócrata. Movete, flaco. Corré. El tercero en rime de Uruguayo, Nicolás Fonseca. Fonseca. Bustos y Pesela tiene amarilla. Más mítalo que son los arbitrajes. A él Falcón Pérez. Qué burócrata del poder y del arbitraje que tenemos esta tarde en Avellaneda. Con ustedes, A él Falcón Pérez. Tiro libre para Independiente. Le va a pegar Marcones. Alientan los hinchas del Diablo Rojo. El centro cruzado para Ábalo. La bancada con golpe de cabeza. Entra González primero. Armani. Algunos prefieren los slots. Otros en la ruleta. En Bplay podés jugar a ambos. Registrate en Bplay.b.ar y retira tu premio en menos de 24 horas. Bplay, donde los argentinos nos encontramos a jugar. La tiene Fonseca. Fonseca la protege ante la embestida de Marcones. Toca para Cunha. Retrasa el juego tirándola para Paulo Díaz. 0 a 0 el clásico en Avellaneda. Recoge Pesela. Con 10 Independiente. Va para Simón. Viene para Paulo Díaz. Paulo Díaz se adelanta. El pase frontal. Se la lleva Echeverry. De frente lo esperó y rechazó. Pelegrino. Arriba Pesela. La baja Pesela. Sale jugando para River. Entrega sobre la izquierda para Fonseca. El uruguayo va a cruzar la mitad del terreno. Desembarca en terreno enemigo. El toque corto al medio para Echeverry. Otra vez para Fonseca. Fonseca juega por abajo. A la izquierda para Cunha. De primera. Rebota. Rebota el 2-0. La lateral para River. Adelantate a la primavera en Grex. A grupomarquez.com.ar. Y encontrá lo mejor en muebles de jardín. Cortadores de césped y mucho más. Qué pocas jugadas de peligro. No hubo chances de gol. No. No hubo. Y eso lo expone a River. Lo exhibe a River. Hace rato que está con 10 independiente. Fonseca y la apertura para Cunha. A Cunha. El toque corto atrás para Colidio. Levanta para Cunha. Rechaza. De zurda. El saltista González. Recupera. Yendo al suelo Paulo. Paulo Díaz para Fonseca. Va para Simón. Simón la tira al área para Echeverry. Para mí. Inhabilitado. Le va a pegar Echeverry. Llegó al fondo. El centro. Rebota en lo Mónaco. Claro que sí. Buen ojo. Ojo el INSE. Sí. Salida. Y es para Independiente. Masilla Plus en la masilla. Masilla Plus. Un producto de Angla Flex. Soluciones positivas. AnglaFlex.com.ar Brasil. Sí. Ya final el Corinthians de Ramón Díaz. Le ganó al Flamengo. 2 a 1 en un cierre. Con incidente. Fue expulsado al Caraz en el Flamengo. Lo solidario que es este Independiente. La personalidad que ha construido Bacari. Casi que en esta adversidad. De quedarse con uno menos en estos partidos claves. Consolida el carácter Independiente. Eleva Marcones. Rechaza la carrera. Bustos para Simón. Simón encaró. Lo dejó. El camino va a Marcones. Por el medio lo tiene Borja. Por el segundo palo Echeverry. Levanta la mano Echeverry. Simón para Borja. Buen cierre del Tata Martínez. Martínez la deja para Pelegrino. Se da vuelta a Pelegrino. Surrazo de Pelegrino. Buen cierre de Martínez. Devuelve con la cabeza Pablo Díaz. Corta Ábalos. Generoso. Parado como 5. Va para Montiel. Toca para Ábalos. Puede devolver para Montiel. Cobro el árbitro. Posición adelantada. De Ábalos. La cobró dos minutos después. Sí. De cuando Ábalos jugaba en Argentino. Patronato. Sí. Echeverry. Echeverry maniobra. Frena repentinamente. La descarga para Fonseca. 3 metros en terreno de Independiente. La devuelve para Echeverry. Como 11 ya se muestra a Acuña. Va por el otro lado Echeverry. Echeverry para Simón. Simón mano a mano con Marricone. La manda al fondo para Bustos. Bustos lo encara a Montiel. El toque corto al medio para Mesa. Devuelve de primera para Bustos. Llega al fondo. Traba Montiel. El córner. Tiro de esquina para River. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tus pasajes en la API. Obtene un 10% de descuento. Además los pagas en cuantas y sin interés. Viaja con Flecha Bus. Montiel lo protesta. Y será saque de arco. Era saque de arco. Dan tiro de esquina para River. Desde la punta derecha le va a pegar Maximiliano Mesa. En el área toma la ubicación. Colidio, Borja, Simón, Petzela, Paulo Díaz. Echeverry se espaladea por atrás de todo. 0 a 0. El clásico de una besaneda. El córner de mesa. Abierto. El golpe de cabeza de Díaz por arriba del arco. Llegó aniversario salvaje a mayorista Jaguar. 14 días de ofertas desgarradoras. Si escuchaste bien. Anda Jaguar y compra como en el super. Pero a precios mayoristas. Se vienen dos cambios en River. Gustavo Charroche. Sí, Leo. Evidentemente entiende que le falta generación de juego al equipo. El muñeco. Por eso a la cancha con la 10. Manuel Lanzini. Sale Maximiliano Mesa. Silvado, ¿eh? E ingresa. Ahora silvado. Antes aplaudido, sí. E ingresa. Coda 30. Franco más tan tono. Sale el diablito Claudio Echeverry. Y sale del fondo independiente con Rey. Busca confort y eficiencia en ruta. Subita un acto de Mercedes Benz. Con acto de descubrir la eficiencia que avanza Mercedes Benz. Cambiadas de confianza. Bueno, cambios lógicos, ¿eh? Mesa jugó un partido muy apagado. Echeverry arrancó con iniciativa. Después se fue perdiendo. Con doble enganche busca Gallardo fortalecer un medio raquítico. La pierde Borja. Saca Martínez. Recupera Simón. La rebotó. El recién ingresado Lanzini. Se equivoca de nuevo Borja. Pero le cobró una falta. Lo salvó el árbitro. Ya el Falcón pereza a Borja. Tiro libre en la mitad para River. 1 Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visitenos en holocom.com.ar. 1 Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Arman cuadrado en el medio. Simón con seca. Y doble enganche. Lanzini del medio hacia la izquierda. Y más tantuón o de medio a la derecha. Un lío porque la pelota había pegado en el árbitro. Reestablece el juego con un pique. Y Simón la agarró con la mano para que se haga de nuevo el pique. Reclaman los jugadores de Independiente. Todo esto en la mitad de la cancha. O sea, el árbitro hizo el pique y la agarró con la mano Simón para salir jugando de abajo. Y el pique ya lo había hecho el árbitro. Era amarilla para Simón y tiro libre para Independiente. O yo estoy loco, Balazone. Está muy filoso. Para mí está bien que lo haga repetir. No entendió. Es como dijo Gentile. Acuña la mandó para Lanzini. El centro al área. Y termina mandando la pelota al córner. En gran esfuerzo, Lomónaco. Tiro de esquina para River. Pero claro, García. Hizo el pique. Y Simón va y agarra la pelota con la mano. ¿Qué le digo? Es una locura, ¿no? Yo creo que no lo entendió el jugador. Tiro libre. Y es para... Tiro libre de esquina para River. Vendrá el córner desde la punta izquierda. Tiene que levantar Acuña. Se mueve en el área. Petzela. Ojo con Borja. El centro abierto. Resta. Con golpe de cabeza a Avalos. Y otra vez. De chilena la saca rumbo a la mitad del terreno. Montiel. La corre González. Corre González. Cierra a Bustos por allá. Cuando digo por allá es por la izquierda. Silvado Bustos la mandó por un costado. Le pegó mordido. Lateral para Independiente. Buen partido de Montiel. Buen partido del Tata Martínez. Buen partido de Saltita. El rojo es un canto al coraje. Lateral para Independiente. Lo yola para tomarlo. Con 10. ¿Desde qué minuto del primer tiempo está con 10? Desde los 12. Gracias. Gracias Hugo. Sí señor. 15 minutos tenemos del segundo tiempo. 0 a 0 Independiente. Y River alientan y alientan sin parar. Los hinchas del Diablo Rojo. Marreca Acuña. Acuña para Fonseca. Fonseca juega por abajo. A la izquierda. Retrocede. Entrega Lanzini. Vuelve a empezar River. El pelotazo de Paulo Díaz. A la derecha. Se manda Bustos. Cruza la mitad del terreno Bustos. Acompaña Mastantuono por el medio. Borja por atrás de todos. Colirio. El toque corto para Mastantuono. Mastantuono levanta la pared con Bustos. Bustos no encuentra el hueco para mandar el centro. Retrasa el juego para Simón. La deja correr para Petzela. Tres cuartos de campo de Independiente. Ataque River. 15 minutos 40. Va para Simón. Viene para Petzela. El toque cortito para Fonseca. Fonseca desprende para Lanzini. Lanzini retrocede. Lo encara el Tata Martínez. La tiene Lanzini libre por la izquierda. Acuña. Prefiere al otro lado para Simón. Simón se viene para adentro. Por afuera espera Lanzini. La pelota para Fonseca. Fonseca va a soltarla para Acuña. La suelta para Colirio. De primero levantó al área. Rechaza el Sporle. Cobra altura la pelota. Va por el rebote adelantándose Paulo Díaz. Con el pecho descargó. Quita Ábalos. Y responde Independiente. Muy solo Ábalos. Ábalos para González. Traba y gana González. Lo dejó de camino a Fonseca. La devuelve para Ábalos. Se la lleva Ábalos. Se acompaña por adentro González. Se desplaza por la izquierda. Ábalos corta Petzela. Recupera adelantándose. El jugador Montiel para Independiente. Montiel para Sporle. La pisa y la saca en retroceso para Pelegrino. Busca precio y variedad. Autoservicio manjarista de la Madrid. De los precios más bajos del mercado. En golosinas, galletitas, alimentos y bodega. Avenida Manuel Sabio. 3.660. Quilbex oeste. Cabezazo de Acuña. La deja correr. Y después la saca en gran esfuerzo el Tata Martínez. La quita Acuña. Acuña la pone para Díaz. Díaz adentro para Simón. Se da vuelta a Simón. Simón aguanta la embestida de Montiel. Abrió por abajo a la izquierda. Para el uruguayo Fonseca. Fonseca como con displicencia. Descargó atrás para Paulo Díaz. Paulo Díaz sale jugando con Petzela. Atraviesa la vista del terreno. Ataca River. 17 minutos del segundo tiempo. Amaga soltarla y suelta nomás para Bustos. 3 para Bustos por la derecha. Bustos para Mastantuno. La dejó correr para Colidio. Devuelve de primera para Mastantuno. Barre. Y termina mandando por un costado Pelegrino. Sí. Se va a venir Juan Manuel Fedorco. Ahora sí la línea de 5 que pedía Hugo. Bien Pelegrino Hugo. Y sí. Gran trabajo de todo Independiente. 17 con 10. Lo sostiene Independiente. 0 a 0 con River. Se manda Lanzini. Manu Lanzini. Lanzini entre dos. Para Mastantuno. De primera para Fonseca. La pisa y la saca sobre puerta de área para Colidio. Va para Lanzini. Viene para Borja. Borja le pegó. Rosón Rey. Y la deja correr. ¿Por qué la dejó correr Pelegrino? ¿Corner o no? No Rosón Rey. Piden corner los de River. Ahí se ha quedado para Independiente. Lo tuvo Borja. Pero mirá vos cómo le fue achicando Rey el margen de tiro. Se la quiso pinchar Borja. Ahora esta fue la chance más próxima de River. Y estaba habilitado Borja. Sí. Estaba habilitado. El único descuido de Independiente defensivamente. La cancherió Borja. Subestimó en escena. ¿No pegó en Rey esa pelota? No Rosa en Rey. Eso reclama todo el banco de River. Están con los tiros de esquina hoy. Mamma mía. Son los tres chiflados. El árbitro y los asistentes. Larry Mou. Y... Curly. ¿No? Sí. Bueno. Se va el saltista González en Independiente. Correcto. Fuera el 17. Luka González a la cancha el 29. Juan Manuel Fedorco. Bueno, esto sí va a venir. Yo pensé que lo hacían al entretiempo. Porque obviamente River. Acumula gente en ataque. Y necesita Independiente más gente para defender. Con esa línea de cinco. Con los laterales un poco más subidos. Y también pendientes de los movimientos. Tanto de Lanzini como de más Tantuono. River tiene virtualmente cuatro hombres de ataque. E Independiente necesita tener superioridad allí. Respone Rodrigo Rey, el arquero del Rey. Es hora de renovar ese espacio que crece. Con las soluciones innovadoras y sostenibles de Colcine. En Simónson no solo fabrican colchones para dormir mejor. Los hacen para descansar en primera clase. Maniobra en la mitad del terreno. Lanzini para River. La conecta para Acuña. Acuña la tira atrás para Fonseca. Cruza la mitad del terreno. La tiene el uruguayo Fonseca. Frena abruptamente. La pisa y la saca atrás para Paulo Díaz. Levantó para Fonseca. La deja correr para Acuña. Tiene que volver sobre sus pasos para hacerse de la pelota. Devuelve para Fonseca. Todo esto en terreno de River. El pelotazo frontal de Fonseca. Cubre Fedorco. Falta, cobró en contra de Colidio. Sí, cometió una falta a Sonza. No entró bien Fedorco. Tiro libre para River a 30 metros del arco. Fedorco queda de último. Y Lomónaco se corre con Pelegrino a los costados. Masilla Plus, la masilla más elegida para la construcción. En seco tiene nombre y apellido. Masilla Plus, un producto de Ancla Flex. Soluciones positivas. Anclaflex.com.ar Tiro libre para River. Lanzini se acomoda. A su lado el zurdo más Tantuono. Desde la punta izquierda lanzará para mí Mas Tantuono. Porque es el que acomoda. Simplemente por eso. Tiro libre para River. 0 a 0 empata con Independiente. Con 10 aguanta el rojo. 20 minutos del segundo tiempo en el área. Simón, Díaz, Colidio, Borja, Pezzella. Amaga Lanzini. Levanta Mas Tantuono. El centro segundo para River Rey. La saca con los puños. El rebote le queda a Fabrizio Bustos. En las inmediaciones del área existe River. Bustos lo mandó al fondo para Simón. Pica habilitado Simón. El centro de Simón. El cabezazo de Borja. Se lo perdió. Habitualmente Borja no se pierde esos goles. La tiró con la cabeza por arriba del arco. Tuvo que agacharse Borja para cabecear. No fue un buen movimiento, un buen gesto del colibrí. Pero ya amenaza Borja. Ya tuvo dos. Con Demichelis hacía goles Borja. Salida para Independiente. Una ironía. Una bromita. Alfajor Larrecova. Premiado con medalla de oro mundial de Alfajores. En Larrecova más que nunca una irresistible tentación de dulce de leche. Solodesportes.com.ar te ofrece las mejores marcas deportivas. Y ahora también te da seis cuotas sin interés con tu tarjeta bancaria y envíos a todo el país. Solodesportes es una pasión nacional. Con Gallardo también hizo. Y un gol muy importante contra Tassere. Nada menos. El partido más importante hasta aquí del River de Gallardo. Copa Libertadores, querido. La peinó Sporle. Vuelve con la cabeza a Paulo Díaz. Le cae a Mastantuono. Avanza Mastantuono. Atacan tres. Defienden cinco. Se agrupa bien Independiente. Mete Sporle. Tocó afuera. Lateral para River. Cero a cero. Ya tenemos 21 del segundo tiempo con 10 el rojo. Flechabus te lleva a los mejores destinos. Comprá ahora tus pasajes en labio. Obtene un 10% de descuento. Además los pagas en cuartas y sin interés. Viaja con Flechabus. La toma Simón. La pisa y la saca al medio para Fonseca. Fonseca con el taco la pone para Paulo Díaz. De memoria abrió para Lanzini. Se da vuelta y encara Lanzini. Muy atrás Independiente va Lanzini. Lanzini para Colidio. Toca para Lanzini. Lanzini juega atrás para Fonseca. Fonseca tres cuartos de terreno de Independiente. Marcado por Ábalos. La tira al fondo. Le cae a Lanzini. Se desplaza sobre la izquierda. Lanzini contra Lozola. Llega al fondo. Lo bloquea Lozola. Le queda Lanzini. Rebota en Lozola. Pega Lanzini. Lateral para el Diablo Rojo. Te hacen ruido las puertas de tu casa o el auto. Pon el Espenetrist. Paso por el sector de Independiente con Matías Pablo Martínez Guerrero. Bueno, mucha charla nuevamente entre Bacari y sus ayudantes. Seguramente pensando en la siguiente variante dentro del campo por ahora conforme Bacari. Porque no da muchas indicaciones. Y por el sector de River que se cuenta Gustavo Sarroch. Que empieza a desesperarse Gallardo porque pasan los minutos y River queda a nueve de la punta con este empate. El cabezazo de Lomónaco. La toma para River. Paulo Díaz en la mitad del terreno. Paulo Díaz y el pase corto para Fonseca. Fonseca la juega para Lanzini. Lanzini aguanta de espaldas a Martínez. Abrió para Acuña. Acuña retrocede. Acuña presionado por Lozola. Descarga atrás para Fonseca. Fonseca abre por abajo. La izquierda para Lanzini. Enganchó. Lanzini atrás para Simón. Simón la entrega para Mastantuno. Este apunta se prepara. Coloca por abajo para Bustos. El centro. Segundo palo. Le quiso pegar el arco a Bustos. Le quiso mandar un centro. La pelota cruzó el arco y se fue. No hay una cosa ni la otra. Ahora hay un tramo del partido este. Donde River ya muestra otras credenciales para ganarlo. Llegó aniversario salvaje a mayorista Jaguar. 14 días de ofertas desgarradoras. Si escuchaste bien andada Jaguar y compraba como en el super. Pero a precios mayoristas. Final de España. Qué fatalidad la de Independiente. Jugó con 10 gran parte del partido con Racing. Y lo mismo está ocurriendo hoy. Y con San Lorenzo también, Leo. Y con San Lorenzo también. Leo, se viene Alexi Canelo en Independiente. El tucutucu levanta Reyes. Hoy con la victoria del Real. La domina Petzela. Sale River. Sí, decime, Fer. Ganó con dos goles de Mbappé. Uno de penal. Dos a cero al Betis. Y en Chile ganó el Colo-Colo de Almirón. Gol de Leo Gil. Uno a cero a Cobreloa. Y está jugando en Paraguay el Olimpia de Palermo, ¿no? Está jugando Olimpia de Palermo. Frente a dos de mayo. Están empatando cero a cero. La domina Simón. Simón atrás para Paulo Díaz. En las inmediaciones de la mitad de la cancha. Sale jugando Petzela. Atravesó la mitad del terreno. Veintitrés minutos y medio del segundo tiempo. La entrega para Mastantuono. Amaca el cuerpo levemente. Mastantuono. La cruza Mastantuono para Lanzini. Inmediaciones del área. Agacha la cabeza y encara dispuesto a enfrentarse con lo que venga. La tira al fondo para Acuña. Acuña para Fonseca. Fonseca la pisa. Levanta al centro. Segundo palo. Entra Bustos. Cabezazo. La sacó Rey. Entraba por atrás de todos. Había falta el ataque de Mastantuono. Le chocaron a Rey. Sí. Estaba Bustos libre por atrás. Si lo pasaba Mastantuono. Era gol de Bustos. Pero hubo falta en contra de Rey de Mastantuono. Otra vez manchas de humedad. Tranqui. Pinturas Premier presenta su nueva membrana para frentes y exteriores. 10 colores. Es fácil aplicación. Pinturas Premier. Colores que protegen. Cambio. Se va. Aplaudido a Ábalos el independiente. Matías Pablo Martínez Guerrero. Sí, tenía valor. Valoran el esfuerzo del 9. Hace mucho que no escuchó tanto aplauso también para Ábalos. Elogiado por el público del independiente. El número 9. Alacanzo al 32. Valentín Canelo. Alacanzo al tucuchucu para darle poderío. Bueno, más movimiento, ¿no? Más movimiento. No lo saca Montiel porque está haciendo un buen trabajo Montiel. No solo hacia atrás, sino también para respaldar y para aguantar la pelota. 1 Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica, sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítenos en 1.com.com.ar. 1 Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Entró corriendo, ¿eh? Entró al terreno como el león que sale de la jaula, ¿eh? Como queriéndose comer la cancha Canelo. Le va a pegar Rey en este saque del arco para Independiente. Dulcente Autoservicio Mayorista. Todas las marcas al mejor precio. Avenida Calcha aquí. 918 kilómetros. Ahora también sector refrigerado. Se venía a conocernos. Devuelve Rey. La peinó Canelo. Canelo para Montiel. Encara Montiel. Encara Montiel. Libre en la zona. Libre en la zona. De frente los propados. Díaz. Qué buen quite de Díaz. Y sale Díaz. Lo bloquea Canelo. Enganchó bien Díaz. Díaz para Simón. Simón para Fonseca. Abierto por la izquierda. Acuña por el otro costado. Más tanto o no. Por el medio Borja. Siempre con la pelota Fonseca. Cruza la mitad del terreno. El pase frontal para Colidio. Va para Lanzini. Viene para Colidio. Entrega para Pezzella. Pezzella de memoria. Cambiando para Más. Tantuono. 25 del segundo tiempo. Más tanto o no. Acompañado por Bustos. Domina. Maca el cuerpo levemente. La tira va al área para Borja. Gira Borja. Gira Borja. Se prepara. Le pegó. Bloquea. Y manda al córner. Lomónaco. Siendo al suelo. Tiro de esquina para River. Buen cruce de Lomónaco. O de Fedorco. De Lomónaco. Lomónaco. Excelente Gentili. Para bloquearlo a Borja. Tiro de esquina. Es para River. Desde la punta derecha. Tiene que levantar Más. Tantuono. Por lo tanto la pelota se va a cerrar. Va a buscar el córner corto Bustos. Tomás Carrera Más. Tantuono. El centro. Pasado. Rey. Entre mil camisetas de River. Se quedó con la pelota. Es hora de renovar ese espacio que querés. Con las soluciones innovadoras y sostenibles de Holcín. Le va a pegar Rey. Tranquilo el arquero. 0 a 0. Lo aguanta con 10 independiente. 26 igual a con River. En Simón no solo fabrican colchones para dormir mejor. Los hacen para descansar en primera clase. Tras este partido van a jugar Atlético Tucumán y Racing. Con Alejandro Calumite. Y Barreto. La va sacando de zurda. Pelegrino. La va a buscar Canelo arriba. Por atrás salta y saca con la cabeza. Pezzella para Fonseca. De primera para Bustos. Le queda la pelota Más. Tantuono. Con la cabeza la pone en el pecho de Simón. Devolvió para Más. Tantuono la regala. Corta Martínez. Martínez para Canelo. Demarca el pase Lozola. Engancha. Casi cae. Canelo no perdió nunca la vertical. La pelota va para Montiel. Montiel entre dos. La filtra para Esporle. Tres metros y un terreno de River. Linda la pisada y el toque para Montiel. Se le llena a Montiel. Escapó a Montiel entre dos. Bien ahí. Martínez acompañado por Fedorco. Va para Fedorco. Fedorco como ocho. Fedorco para Lozola. Lozola lo encara a Acuña. Levantó para Martínez. Aparece como siete. Lo bloquea. Tocó por el costado. Montseca. Montiel levanta a la gente de Independiente. Qué buena contratación. ¿A quién se le ocurrió a Montiel? Es buenísima esta contratación para Independiente. 27 y medio del segundo tiempo. Con 10 Independiente busca ganarlo. Lateral en ataque. Desde la punta derecha. Lo tiene que tomar Lozola. En el área Canelo. Santiago Montiel se prepara. Lateral para Canelo. Le rebota en el pecho. De nuevo dice el árbitro. De nuevo dice el árbitro. El lateral. Qué curioso. La pide por la derecha el Tata Martínez. Lozola para poner la pelota en movimiento. Lateral en ataque para Independiente. Igual a sin goles. Con River todo el fútbol. Pasa por radio la red. El lateral por Lozola. Va para Martínez. La rebota para Lozola. La para con el pecho. Quiso devolver para Martínez. El rebote le queda a Marcones desde el suelo. La toca adelante para Martínez. Corre Martínez. La termina perdiendo con Fonseca. Fonseca la pinza. Se viene para atrás. Fonseca abre por abajo. A la izquierda. Largo envío después de Lanzini. Hay que ir a aguantar Borja. Anticipa y la toca por un costado Fedorco. Algunos prefieren los slots. Otros la ruleta en mi play. Podés jugar ambos. Registrate en mi play.be.ar y retira tu premio en menos de 24 horas. En mi play donde los argentinos nos encontramos a jugar. Qué lío que se armó con los integrantes del banco. De Independiente. ¿Qué pasó? Porque uno no le dio la pelota y lo empujó el jugador de River. Y aprovecharon para hacer la montonera. Vamos a ver si tomó alguna determinación el árbitro. Está mi amigo el doctor Esviatlo en el quilombo. No habrá sido el doctor, ¿no? Uno le esconde la pelota de Independiente. La tira a la cancha. Y creo que Lanzini es el que lo empuja. Mirá vos, el lío que se armó. Pero esto como están las cosas le conviene a... Le conviene a Independiente, ¿no? Si tenemos en cuenta que está con uno menos. Lanzini empuja. A Sasse, ¿no? A Sasse. Se peleó con el pibe Sasse. Lanzini. Tumulto, tumulto. Y esto hace que el partido se detenga en un momento en el cual lo busca River, aunque... Ganancia para el rojo esto. Está vivo Independiente. Están 0 a 0 en 29 lateral para el millo. Conestó Lanzini, creo. Sí, amarilla para Lanzini en River. Y ahí estaba Altanta Martínez en Independiente. Saque de costado, pero todavía siguen discutiendo y discutiendo para mí que todos estos lo quieren escuchar a Pablo Navarro y el papá de Medita. Abilantate a la primavera, Ingrid. Ah, Grupo Marquez.com.ar. Y encontrá lo mejor en muebles de jardín, cortadoras, deséspedes y mucho más. Masilla Plus, la masilla más elegida para la construcción en seco. Tiene nombre y apellido. Masilla Plus, un producto de Anclaflex. Soluciones positivas. Anclaflex.com.ar. Ya amonestó a un integrante del banco de suplentes de Independientes a él, Falcón Pérez. Me parece que fue Sasse justamente también amonestado. Hay uno que se toma el rostro porque Lanzini empujó a uno, que no fue Sasse. Sasse fue el que fue a copar la parada y se cayó ahí por debajo de las butacas del banco de suplentes. Inclusive se golpeó la cabeza, por eso se toma allí. El que se toma la cara es el arquero suplente, el pocho Segovia. Me parece que la amarilla fue para él, me parece. Sí, sí, para Segovia, sí, sí. Lo que pasa es que la saca el voleo, el burócrata, y no se entiende. Se reanuda el partido, la toma Petzela para el misionario. 0 a 0, 30 minutos. Entramos en la etapa crítica del partido. Petzela ante la presencia amenazante de Canelo, la saca para Pablo Díaz. Pablo Díaz se adelanta. La tiene Pablo Díaz, juega por abajo, la izquierda para Marcos Acuña. Traslada al campeón del mundo que juega en River. Desprende para Manuel Lanzini. Se viene para atrás Lanzini, Lanzini la cambió para Mastantuono. Se le fuerza como descarga por afuera a Bustos. Se la lleva a Mastantuono, la manda al fondo para Bustos. Bustos va al piso, rebota en Sporle. Gana Sporle, la toca por un costado de Bustos, después comete falta. El árbitro dice que no. Aprovecha Montiel, metió un taco. Y después cobró para Independiente. Parecía tiro libre para River, ¿eh? Sí, sí. Está cobrando todo al revés el hombre. Tiro libre es el reino. Vos sabés que me contaron de la infancia de el Falcón Pérez. Era fanático de María Elena Gold. El reino del revés, nada del pájaro igual al pez. Alpajor la recoba, premiado con medalla de oro mundial de Alpajores. La recoba más que nunca una irresistible tentación de dulce de leche. Hace rato que no veo un árbitro tan condicionado por una expulsión que fue. Porque todo esto es producto de balancear la expulsión de Santi López. Y ahora cobra falta en ataque de Canero en contra de Busto. Sale libre con Pablo Díaz. Pablo Díaz combina por abajo, la izquierda con Acuña. Acuña va a cruzar la mitad del terreno. Se mueve Simón, se prepara Colidio como 11, como 9. Borja, el balón al fondo para Colidio. Habilitado Colidio, Colidio contra Fedorco. Casó Colidio, la va a buscar Borja. Cierra los olas de media vuelta y por un costado. Lateral para River en ataque. Alpajor la recoba, premiado con medalla de oro mundial de Alpajor. Ahí se la recoba más que nunca una irresistible tentación de dulce de leche. Fonseca la rebota para Acuña. Acuña, casi se resbala Acuña. Acuña atrás para Pablo Díaz. Adentro para Simón. La pisa Simón. Simón levanta para Busto. Le ganó las espaldas a Sporlo. Que bien que el abajor en el empeine. Diestro Busto. Busto al fondo. Entrega para Mastantuono. Se da vuelta Mastantuono. Mastantuono contra Montiel. Se viene para atrás. Mastantuono descargó para Simón. Se durmió y la pierde con Canelo. Y va el toco-toco desde el suelo. Recuperación por parte de Simón. Hiciste River. En la mitad del terreno la consigue Petzela. 32 del segundo tiempo. 0 a 0. Con 10 lo sostiene Independiente. Fonseca para Colidio. Colidio presionado por Fedorco. Sale lejos a buscarlo Fedorco. El toque atrás para Pablo Díaz. De memoria entrega para Fonseca. Fonseca para Lanzini. Como 11 Acuña. Como 9 Borja. La pelota para Colidio. Puerta de área. No se entendió con Borja. La saca como puede Pelegrino. Pelegrino para Canelo. Falta. De Díaz. La amarilla para el chileno Sarroch. Por estado el chileno Pablo Díaz. Ahora en River. Tiene con amarillas el equipo del muñeco. A Bustos, a Petzela. A Pablo Díaz. A Fonseca y a Lanzini. Sí. Fue al límite Pablo. Fue a chocarlo. Fue a meterle la paralítica a Canelo. Que sigue en el piso. Sí. Por eso entra el doctor Esviatlo. Con Ignacio Casimiro. A atender a Alexi Canelo. Así entra mi médico de cabecera. ¡Vamos, Esviatlo! A lo de partes.com.ar te ofrece las mejores marcas deportivas. Y ahora también te das escuata sin interés con tu tarjeta bancaria. Y envíos a todo el país. Esa lo de partes una pasión nacional. Para que nadie se enoje. Mi médico de cabecera es Javier Esviatlo. Y mi kinesiólogo personal, Jorge Bombichino. Porque acá se enojan todos. No hay que herir susceptibilidades. Partido detenido. Tenéis la cadena de la bici oxidada y seca. ¡Ponele penetre! ¡Flecha Bus! Te lleva a los mejores destinos. Comprá ahora tus pasajes en la app. Yo tengo un 10% de descuento. Además, los pagás en cuotas y sin interés. Viaja con Flecha Bus. No se olvide del padre que debe estar siguiendo atentamente el partido. ¡Oh, Gustavo Urcolino! Mi asesor espiritual, el párroco. ¡Qué pobre hombre! Fincha independiente, aparte. Debe estar escuchando y sufriendo. 0 a 0 en el piso Canelo. Se recupera de a poco. Llegó aniversario salvaje a mayorista Jaguar. 14 días de ofertas desgarradoras. Sí, escuchaste bien andar a Jaguar y comprar como en el Super. Pero a precios mayoristas. Calzando Sombu, caminamos el futuro. Sombu, nuestro liderazgo a tus pies. Se va a renovar el partido. Tiene que devolver Rodrigo Rey, el arquero del Rey. Era Besaneda 0 a 0. Independiente y River. El tiempo se va. 34 en la etapa final. Con 10 el rojo por la expulsión a los 12 minutos del primer tiempo de Santi López. Cruza el remate Rey para Canelo. La saca Pezzella. La va a buscar Lanzini. Se la lleva para atrás. Mano de Lanzini. Tiro libre. A 25 metros de largo para Independiente. De la nada Independiente. Se encuentra con esta jugada a balón detenido. No le resultaron los cambios a Gallardo. Improductivo Lanzini. No pesa más tanto uno. Y Colidio pasó de largo en el partido. Y va Fedorco. Silvando bajito. Ingresando por atrás de todos. Como para que no se den cuenta los de River. Mira qué posibilidad. La pelota a 25. 30 metros tal vez. Del arco que ocupa Armani. 0 a 0. Con 10. Busca ganar lo Independiente ante su gente. En el infierno. Estará encantador. Dos candidatos. Un tiro libre. Loyola y Montiel. El zurdo levantará. La barrera está en la puerta del área. Recostado. Contra el poste derecho Armani. Desesperado. Ordena la barrera. Un escalofrío le recorre el cuerpo al arquero de River. 0 a 0 empatado el partido. Se ponen de pie en la platea los hinchas de Independiente. Presagiando que algo importante puede ocurrir en este tiro libre. Toma carrera Santiago Montiel. También Loyola. Dos candidatos. Un tiro libre. Le pegará al arco Montiel. O será un centro. Va Loyola. Loyola. Le pegó. Rebota en la barrera. Le va a quedar la pelota en el área. Canelo tiró. No puede Fedorco el remate. Lo perdió Marcon el remate. Gol. 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 Pellegrino. Pellegrino. Independiente. Independiente. Gol. Mano. Mano. Dice el árbitro. Mano. Mano. Dice el árbitro. Sael Falcón Pérez. Hace el gesto de la mano. Lo siguen festejando los jugadores de Independiente. Tremendo. Ahora se lo cuenta Marcones. Lo seguro que estuvo el árbitro en marcar la mano. Pasó de todo también. La mano dice. Pasó de todo. Cuánta polémica aquí. A ver. A ver Hugo. Toda tuya en el monitor. Hay una mano circunstancial. De Fedorco. Sí. Creo que en el rebote le pegan la mano. Sí. Sí. Creo que sí. Porque lo tuvo Fedorco. Lo tuvo Marcones y finalmente convertía a pellegrino. Ahora es una mano que proviene de un rebote. Ese es el tema. Que se enfocaba en el gol de Independiente. Acá hay que medir en tiempo y distancia. Qué capacidad de reflejo tiene el futbolista para sacar la mano. Bueno. Se reanudó el partido. No hay bar. No hay nada. Ya está. Están 0 a 0. Con 10 Independiente. Cómo se festejó. Qué poquito duró la alegría. Convertía a pellegrino. Y va River con Bustos. La domina Bustos. River casi que no ha pateado al arco. Jugando con un jugador más que Independiente. Desde los 12 del primer tiempo. Va Fonseca. Fonseca que la entrega para Acuña. Acuña frena y devuelve para Fonseca. Fonseca la manda adelante. Marca el Tata. El Tata Martínez para Lozola. Traba y pierde con Fonseca. Y va Fonseca. Fonseca. Fonseca al medio para Colidio. Colidio puerta de área para Simón. Abre por abajo a la izquierda para Lanzini. La manda al fondo para Acuña. Al centro de Acuña. Barre. Lozola. Tira la pelota al córner. Partido de Lozola. Es para River. Desde la punta izquierda. Se acomoda Lanzini. El córner corto. Lanzini para Acuña. Acuña para Lanzini. Vértice de área. Centro. Segundo palo. Arriba Petzela. La baja con golpe de cabeza. La saca de zurda. Desesperado. Pelegrino. Pelegrino. Buen partido de Pelegrino. Lateral para River en ataque. El mejor de River es Petzela. Las dos áreas. 37. 37. Se despierta River. 0 a 0. También los hinchas de Independiente. Gritan los hinchas en el infierno. El lateral de los Augustos. Augustos para Borja en el área. Muy abierto. Devuelve para Augustos. Se acomoda para tirar el centro. La tocó para Simón. Levanta al centro de primera. Entra Lanzini. La bajó. Borja. Borja lo tiene. Tapó Rey. El rebote. Mastantono. Mastantono le pegó. Afuera. Por arriba del ángulo. Se ha quedado para Independiente. Que no se diga. Estaba muy solo Mastantono para el remate. A colocar sobre el ángulo. Arriesgó más de la cuenta. Rey. Se jugó la ropa con Borja. Le va a pegar Rey. Esto sigue 0 a 0, Pablo. Busca confort y eficiencia en ruta. Subita a un acto de Mercedes Benz. Y con actos de descubrir la eficiencia que avanza. Mercedes Benz. Y cambianos de confianza. Le va a pegar Rey desde el arco. Tiene que levantar el arquero de Independiente. Otra vez manchas de humedad. Tranqui. Pinturas Premier presenta su nueva membrana para frentes y exteriores. 10 colores. Fácil aplicación. Pinturas Premier. Colores que protegen. Repone Rey. Cruza el remate Rey. Baja Canelo. Arriba Sporle. Sporle con la cabeza al medio para Montiel. La peinó Montiel. Rechaza a Petzela. Se la saca de encima. La va a buscar Borja. Retrocede Lomónaco. Salta Lomónaco. Ganó con la cabeza. La va a buscar Fonseca para River. Fonseca retrasa ligeramente el juego colocándola para Petzela. Petzela va a soltarla para Fonseca. Abre para Bustos. Se manda Bustos por la derecha. Frena repentinamente ante la presencia asesante de Montiel. Descarga para Petzela. Frena y saca para Lanzini. 3 metros el terreno rival. 38 del segundo tiempo. 0 a 0. Con 10 independiente ataca River con Colidio. Se da vuelta. Lo encara el Tata Martínez. Colidio abre por abajo para Acuña. De primera al centro de Acuña para Borja. No se llega. La para con el pecho Santiago Montiel. Devuelve de zurda para Canelo. Muy atrás Canelo. Canelo aguanta la vestida de Pablo Díaz. Que la tocó muy bien para Lozola. 3 para Lozola. Queda mal parado River. Por adentro Canelo. El pase de Lozola para Sporle. Aparece como 9. Se le va muy adelante. No tuvo buen control Sporle. Se llegó muy exigido. Y se la regaló a Armani. Que sale de inmediato. No se pone bueno el partido sobre el final. Va Mastantuono. Mastantuono lo dejó desparramado a Montiel. Mete con todo Marcones. Pero la sigue dominando Mastantuono. Mastantuono a la salida de la mitad del terreno. Avanza para River. Entrega para Acuña. Acuña pasa como una exhalación. Frena y toca corto atrás para Manuel Lanzini. Maniobra Lanzini. Lanzini contra el Tata Martínez. Escapo Lanzini. Lanzini la cambió para Simón. La deja correr para Bostos. Puerta de área a Bostos. Amago un centro. No lo concreta. Profundiza para Simón. Simón sí. Metió el centro. Pasado. Y al córner Fedorco. Al córner Fedorco lo tenía Colidio por atrás. Esta fue buenísima de River. Esta fue buenísima. Creo que la más clara. Fedorco como un bombero salvando. Era gol de Colidio. Se deja caer Montiel. Se detiene el partido. 0 a 0. Una comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítenos en unocom.com.ar. Una comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Leo. Sí, sí. No vamos a Montiel. Va a ingresar Diego Tarcia. En su lugar. Te digo que lo de Fedorco valió un gol. Qué cierre, Hugo. Qué cierre. Porque era gol de Colidio. Impresionante. Impresionante. Ahora, Leo, Hugo. Cómo le costó dos veces el control a Sportler. Antes de la mano. Primero tres tiempos para controlar. Y esta contra se le fue larga. Ahí está la jerarquía. Yo creo que llegó muy exigido. Era un pase muy largo, muy profundo. Montiel fue una de las figuras de Independiente. Montiel fue una de las figuras de Independiente. Se va Montiel. Se detiene el partido. Están cero a cero. Con diez el rojo, Pablo Navarro. Busca precio y variedad. Autoservicio. Mayorista de la Madrid. De los precios más bajos del mercado. En golosinas, galletitas, alimentos y bodegas. Avenida Manuel Sabio, tres mil seiscientos sesenta. Aquí el mes oeste. Nacional, final del primer tiempo en Río Cuarto. Estudiantes y Chicago empatan cero a cero. Aplausos para Santiago Montiel. Se va por sus propios medios, aunque rengueando Matías Pablo Martínez Guerrero. Sí, no da más. Muy aplaudido, acompañado del médico y del quineciólogo, del viatro y del cantimiro. Va a ingresar el veintisiete. Diego Tarcia viene de marcar un gol en el segundo tiempo, como dijo, por Copa Argentina. Bueno, el cambio en Independiente. Se va a renovar el partido con un córner para River. Le tiene que pegar a Acuña desde la punta izquierda. Está por construir o ampliar o renovar. Hacelo con soluciones Hall. Simi construí con lo mejor. Ahora bien, Bacari, ¿eh? Porque en tratarse que es un jugador de vocación ofensiva, ¿eh? Y le hace retroceso también. Claro. Le va a pegar a Acuña en este tiro de esquina. Córner para River. En el área. Petzela, Díaz, Borja, el centro abierto de Acuña. Arriba el golpe de cabeza de Mastantoro. Cobra altura la pelota. Intentaba Petzela. No puede sacarla a Lozola. Lucha Borja desde el suelo. Fedorco y complementa a Lozola. Levanta para Canelo. Va Canelo. Canelo para Tarsia. La adelanta a Tarsia. Corre Canelo. Había falta que no. Dice el árbitro de Acuña. Complementa la saca Bustos, que apareció por la izquierda. Bustos que entrega para Lanzini. Maniobra. Escapa. Siempre Lanzini con la pelota. Lanzini no tiene con quién jugar. La manda adelante para Borja. Lejos del área. Cae Borja. Sola en terreno propio. Cae falta de Borja. El árbitro no cobra. Al piso. Baila. Toca Lanzini para Simón. Simón descarga más atrás para Lanzini. La mandó adentro para Fonseca. Fonseca modifica el perfil de salida. La entrega para Bustos. Y va contra el área. Bustos ataca River. Se desespera independiente. Lo aguanta con 10. La toma Mastantoro. Encara Mastantoro. Mastantoro para Colidio. La rebota para Mastantoro. Corta Marcones. Marcones para Canelo. Canelo para Marcones. Marcones entrega para Tarsia. De frente lo protegea. Acá atrás toma ubicación adelante. Descarga para Simón. La pone en el pecho de Fonseca. Se viene por adentro Fonseca. Por afuera la pide Bustos. Fonseca para Bustos. Bustos acompañado por Mastantoro. Retrasa ligeramente el juego. Colocándola para Pechela. 43 del segundo tiempo. 0 a 0. Con 10 independiente. Ataca River con Simón. Simón entregó para Lanzini. Lanzini marca el cuerpo. Lanzini para Colidio. Colidio para Lanzini. Borde de área. Encuentra el hueco. Entrega la pelota atrás para Fonseca. Fonseca abrió por abajo para Mastantoro. Encarador Mastantoro. Huidizo zigzagueante. Peligroso amenazante. No. Sí. Falta cobró de Pelegrino. No me pareció. Para mí la inventó Mastantoro. Por eso me animé a decir que no. Pero el burócrata dijo que sí. Tiro libre peligroso para Independiente. Corresponde a River. Igual falta innecesaria de Tarsia. De Pelegrino. De Pelegrino. Porque se metía hacia adentro. Insólita falta comete. Pero fue falta esa es mi pregunta. A ver, mirala de nuevo. A ver. No, no fue FAU. No fue FAU. Tiro libre para River. Ay, ay, ay. ¿Qué es? Uy, uy, uy. Se armó un lío bárbaro acá abajo. En la platea. Se armó. No sé si un infiltrado. Un hincha de River o qué. Se va con la trompa sangrando. Vendrá el tiro libre para River. La pelota a la derecha de la media luna. Tiro libre. Es peligroso para Independiente. Lo puede ganar River sobre el final. Acomoda Mastantuono. La pelota a la derecha de la media luna. 25 metros del arco de Rodrigo Rey. El arquero del Rey. Toma carrera Mastantuono. Algo le dice a Lanzini. Un tiro libre. Dos candidatos. 44 minutos del segundo tiempo. 0 a 0 empatado el clásico del domingo. Era Besaneda. Lindo tiro libre para River. Van al área por si las moscas. Petzela. Gustos. Borja. Paulo Díaz. Por atrás de todos a Cunha. Para mí va al arco el tiro libre. Toma carrera Mastantuono. Descuidado el palo izquierdo de Rey. Mastantuono al arco por arriba. Subió el balón. Bocaron los silbidos. Saque de arco para el Rey. Busca precio. Validad. Autoservicio mayorista a la Madrid. De los precios más bajos del mercado. En golosinas, galletitas, alimentos y bodegas. Avenida Manuel Sabio. 3.660. Quilmes oeste. Con Chan y C. Simons. Los únicos para descansar en primera clase. Hay un lío acá. Hay trompadas por todos lados. Se están dando de lo lindo en la platea. Es increíble. ¿Qué está pasando, Martínez? Mirá cómo se fajan. Sí, sí. Ahora lo agarran todos a uno. Todos contra uno. Uy, pero como son como 20. Son como 20. Es terrible lo que está pasando. Y los de seguridad miran. Va Marcones. Mirá. Es tan grande el incidente. Que Marcones va hacia ese sector. Para ver qué pasa. También Rey. Y de paso. Hacen que pasen los minutos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ese grupo de 20 fue a pura trompada expulsando a uno, no sé si hincha o infiltrado, afuera del estadio. Bueno, 45. Habrá que ver cuánto se ediciona. 6. Iremos hasta el minuto 51. En el medio de estos incidentes, qué mal pateó el tiro libre, bastante bueno. Qué mal pateó el tiro libre el chico. Va a salir Rey desde el fondo. Ya se viene. Terminamos y volamos. Porque se viene Atlético Tucumán Racing con Alejandro Calumite. Y Daniel Barreto tiene que reponer Rodrigo Rey para Independiente. Algunos prefieren los slots. Otros en la ruleta. En B-Play puede jugar a ambos. Registrate en B-Play.bet.ar y retira tu premio en menos de 24 horas. En B-Play donde los argentinos nos encontramos a jugar. Devolvió Rey. La va a buscar arriba Canelo. La peina Sporle. Corre Canelo. Gana Simón con la cabeza. Después de arriba triunfó Sporle. Corre Canelo. Rechaza Pechela. Recupera Tarsia. El zurdo abrió para Canelo en el área. Espera Loyola. Frena de golpe Canelo. Retorce de Canelo. Canelo hace un rodeo. Lo dejó virtualmente eliminado a Pechela. La pisa se recuesta sobre la izquierda. La tiró para Tarsia. Buen anticipo de Bustos. Falta de Tarsia. El árbitro permite que el juego siga porque la tiene Fonseca. Y va River. Abrió para Colidio. Colidio se da vuelta. Lo encara a Fedor. Consejo va con pelota y todo Colidio. Mal entró Colidio. Lateral para Independiente. Es que juega por el juego. Pedido algo. Y no está cómodo ahí. Después de ver a este River. Yo no sé si Gallardo no acelera con algún refuerzo más. Viendo la debilidad que tiene en la gestación de juego este equipo. Lo que pasa es que se lo criticábamos a Emichelli cuando ponía a Colidio por la izquierda. Y sigue sin rendir. Como él puede. Es cierto. Es cierto. Queda acotado. Pero bueno. Su participación es totalmente improductiva. Ahora lateral para Independiente. Se levanta el aliento del público del rojo. El lateral lo va a tomar Lozola. Se aproxima Canelo. La tira. Lozola para Canelo. Canelo para Lozola. Lozola desde el piso. Adelante para Tarsia. Maniobra Tarsia. Escapó a Paulo Díaz. Falta en ataque de Tarsia. Tiro libre. Se lo quería. Pero con todo el chiquito. Uy. Ahí están los manotazos con Acuña. Las trompadas. Tarsia con Acuña. Ahora tiro libre para River. Amarilla para los dos. Te hacen ruido. ¿Las puertas de tu casa? ¿O el auto? ¡Ponele penetrín! 47. ¿Y qué iba a hacer el burócrata? Más que sacar a Amarilla para cada uno. Solución Salomónica. Tiro libre desde el fondo para River. Ya tenemos 47 y medio de 51. 0 a 0. El clásico del domingo con 10 independientes. Porque ya el Falcón Pérez lo expulsó a los 12 minutos del primer tiempo. Al pibe Santiago López. Traslada la pelota a Petzela. Juega Petzela para Mastantono. Mastantono como 7. Amaca el cuerpo levemente. De zurda levanta el centro para Colidio. Arriba va Colidio. La bajó a las manos de Rey. Adelantate a la primavera. Ingresa a grupomarquez.com.ar Y encontrá lo mejor en muebles de jardín, cortadoras de césped y mucho más Leo. Tiene que reponer Rey flojito lo de River. Qué poco para rescatar en lo individual de River. Petzela. Pauro Díaz. Por allí Bustos. Muy pobre todo. Muy pobre. De mitad de cancha en adelante nada. Pero River está en la copa. Y ese es el gran objetivo. Y para eso lo llevaron a Gallardo. La tiene Paulo Díaz. Pero de fútbol poco y nada. Paulo Díaz. Aunque Atacier se ganó muy bien. Casi con tranquilidad lo eliminó. La pelota viene para Cunha. Pero en el torneo local todavía no ha podido ganar de la mano de Gallardo River. No compite River en el torneo local. La saca Paulo Díaz para Petzela. Petzela que busca sobre el final. River 0 a 0 con Independiente. Navecele la 48 de 51. Elevó Petzela. Petzela para Bustos. Llegó al fondo a Bustos. Espera Colidio. Espera Matantuno al centro de Bustos. Golpe de cabeza al Sportler. El remate de Fonseca. Se lo perdió. Lo que se perdió Fonseca. Le pegó a la carrera. Pasó cerca del palo derecho. Esto fue un milagro. Lo tuvo Fonseca para River. Y fue clarísima. Y buena de Bustos y de Petzela. Para mí los mejores de River. Petzela, Bustos, Bustos, Petzela. Ellos tomaron la lanza. Centro pasado. Llegó sin marca Fonseca. Lo libre que llegó. Yo creo que no remató mal. Remató como venía. Cerca del palo. Fue la más clara de River en todo el partido esta. 49 de 51. El silencio que se produjo en el estadio. A más de uno. Se le paralizó el corazón. Hiciste River con Pablo Díaz. Pablo Díaz para Lanzini. Desembarca el campo rival. Perseguido por el Tata Martínez. Coloca por abajo. La izquierda para Borja. Espera en el área. Colidio como once. Maniobra Borja. Borja ahí. El centro de zurda. Entra Colidio. Arriba Rey. Arriba Rey. Extraordinario. A lo Boyen. La descolgó del cielo. Le hizo un homenaje a Boyen. A Carlitos Boyen. Descolgamos a pelota. Se deja caer Rey. Se termina el partido. Ya va a empezar en Tucumán. Vas a redondear con su comentario Balazone. Bueno, partido intenso. River no supo que no se diga River. Desde los dos, el rojo con uno menos. No solo lo niveló Independiente. Desde el templo y desde el carácter impuso condiciones. Gallardo movió piezas. River tiene un enorme problema que es en la gestación del juego. Mueve fichas. Nada le mejora. Nada le modifica. 50 minutos. La última del partido será para River. Con 10 lo sostiene Independiente. Están 0 a 0. Traslada velozmente por el costado izquierdo Lanzini. Se cierra Lanzini. Libre por el otro lado. Bustos. El pelotazo para Mastantuono. Acompañado por Bustos. La bajó en la puerta del área. Mastantuono. Mastantuono. Mano a mano con Tarsia. Todo atrás Independiente. El toquecito corto para Simón. Simón retrasa el juego colocándola para Pensela. A la salida de la mitad del terreno. Si no la tiran al área, se les termina el partido, muchachos. Pablo Díaz para Simón. La entretienen en la mitad. Se les termina el partido, muchachos. La pico Simón. Simón para Bustos en offside. Y va a empatar Independiente. Va a rescatar un punto casi heroico. Porque desde los 12 minutos que está jugando con 10. Desde los 12 del primer tiempo. 0 a 0 igual a con River. Se termina el partido, Hugo. En la semana, mis compañeros en la tira se me rieron cuando dije. Precio calidad. Precio rendimiento. El rojo tiene el mejor de pases de la Argentina. Bueno, hoy está la muestra. Hoy, los chicos de Independiente. Los Montier, los Loyola. Fueron más que los Mesa y los Acuña. Termina y nos vamos. Levanta Rey el pelotazo. El mira su cronómetro. El árbitro es al Falcón Pérez. Arriba Canelo. La bajó para Tarsia. En la puerta del área. Lo cerró Fonseca. Lucha Tarsia. No puede sacar la Díaz. En la media luna, en Caratársela saca Fonseca. Le cae a Simón. Simón abre para Busto. Le dará una vida más a River el árbitro. 0 a 0. El balón para Mastantuono en terreno propio. Zafo de la marca de Canelo. Se va a terminar el partido. Ya tenemos 51. Traslada Mastantuono. Mastantuono abre por abajo para Lanzini. Cruza la mitad del terreno. Por adentro se mueve Mastantuono. Se prepara Borja. Por afuera escapa Lanzini. Lanzini la toca para Mastantuono. De primera para Acuña. Acuña atrás. El rebote. Le queda a Lanzini. Lanzini que lea con Lozola. Mete Lozola. Gana Lozola. Lozola. La tira más atrás para Marcone. Entrega el medio para Canelo. Abre. Pero no llegó al final pase. Corta Falo Díaz. Loterre vino. Jael Falcón Pérez. Aplausos. Escuchen para Independiente. Ha empatado el Diablo Rojo. El clásico del domingo. 0 a 0 con River. Con 10 en el primer tiempo. 3 de los 12. Jugó. Lo aguantó el Diablo. Partido flojito del River de Gallardo. Se bajó el telón en Avellaneda. Nos vamos. Cerralo, Huito. Cerralo. Bueno, gran empate de Independiente. Corazón puro, coraje puro. Gran apuesta la de Bacari. Un equipo entero. Desplegado, íntegro. Gran partido de Montiel. Un buen trabajo defensivo. Los centrales son estoicos. Son dos obeliscos. Lozola muy bien de lateral. River es impotencia pura. Armó la defensa. Y muestra solidez. Pecera, Paulo Díaz. Pecera y Bustos para mí fueron los mejores. De Independiente, River. Ahora, no tiene punch. Y no tiene agresividad, River, en la mitad de cancha. Ni tiene recuperación, ni tiene gestación. Porque juegan todos, ¿eh? Y nadie se afirma. Le puso la rúbrica al empate entre Independiente y River 0 a 0. Hugo Balazone. Se quedan en Radio La Red. Ale Calumite, Daniel Barreto, Atlético Tucumán Racing. Gran abrazo. Chau.